Ah, como un jamón, no, como no, y ya Contito, no tengo ni un auto, boludo Estoy re saco A ver No, no está, boludo, mira vos Roberto García era Ebeto, ¿no? Hola, Tito ¿Qué haces, Ebeto? Ahí te explico, espera, Tito ¿Qué pasa, Ebeto? Estamos en las malas, Tito No, ¿cómo en las malas? ¿Qué pasó? Le cortaron los dedos a un tipo, me secuestraron Es un bardo bárbaro ¿A quién, compa? ¿A quién le cortaron los dedos? Al Rus, al Ruso no, al Mati, al Colorado No me la conté, gato, mirá que estoy recalzado, compa Yo voy a la arrebatada Estamos tratando de identificarlo Esperá, pero el que sabe más de él es el mogólico Ahora le estoy preguntando ¿Qué? No sé si le hizo algo ¿Qué es ese? Un amigo mío No te representé nunca Ah, el Rodriguito El especial, el que le faltan los caramelos El chico El que le faltan los caramelos Ah, ok, bueno, ¿dónde está? Pasame tu ubicación y me contás, compa ¿Cómo fue la secuencia? Sí, esperá que estoy hablando con Rodrigo y la yuta Te paso igual ¿Cómo es tu coso? ¿De qué? Tu numerito Ah, 393 Ahí te paso Aguanta de robar Vamos a robar Vamos a robar Porque robando es la maldad Vamos a robar Vamos a robar Vamos a robar La concha de tu madre, Old Boys La concha de tu madre, Old Boys ¿No ves como que tienes un presente de la vida? La puta que te palió No, no me la conté A ver si tengo algo cerca No Voy a tener que llamar yo al Beto, boludo Pin disponible ¿Y ahora qué poronga hago? Mirá, pedí un taxi Sara González Sara González Dale que esta Sara González Es mujer, loco No, me cortó, loco ¿Es chino o china? Es terrible Percibí Sí, dígame Okusura ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Me confundí Todo bien Ah, vale No te preocupes Le leí el nombre ahí medio chino y me confundí Escuche Sí, soy japonés Necesito que me venga a buscar ¿A dónde necesita? Necesito que me venga a buscar a una ubicación Pues dígame ubicación y voy O sea, usted tiene que comprender que la ubicación está ubicada en ese mismo lugar En donde en el mapa marca dicha ubicación, ¿no? Y usted tendría que ir a esa ubicación para recogerme, como quien dice Claro, es que yo necesito ya esa ubicación Pero para poder acudir a esa ubicación Necesito que usted me indique la ubicación en el mapa Donde obviamente se indican ubicaciones, ¿comprende? Claro, por eso mismo Yo ahora le voy a mandar una ubicación Para que usted pueda ubicarse más o menos en la zona en donde yo estoy Pero yo estoy acá, en la ubicación que le voy a mandar Perfecto, me parece perfecto que usted me vaya a mandar ubicación Para yo poder comprender dónde está usted ubicado Perfecto, estoy en el Tequilala Vale, voy para allá No tardó Está bien, loco Venga Está bien Dime Che, yo dije Tequilala porque lo leí en el chat No sé dónde estoy ¿Cuál es el Tequilala? Creo que no me hayan troleado, hijos de puta Acá estoy, señor Acá estoy, soy yo ¿Cómo estamos? Buenas tardes Yo acabo de pedir un taxi, ¿es usted? Ah, claro que no Y compartimos el taxi, subiste Vamos a compartir el taxi ¿Compartimos gastos, te parece? Está bien, ya fue Compartimos gastos, loco Pa' no gastar ¿Sí que ya habla el muchacho? Espere que le voy a cancelar al otro taxi Ah, perfecto Sí, dígame Señor, me acaba de agarrar un taxi Que pensé que era usted en dicha ubicación Pero se ve que usted no llegó antes Que ese taxi a la ubicación mismísima Que yo la había marcado Entonces me parece que el viaje Va a terminar cancelándose Por los hechos obvios y motivos Que le estoy explicando En cuya charla que le estoy debatiendo Me parece Perfecto, caballero No se preocupe por haber Llechazado unos servicios Que ha pedido anteriormente Para poder acudir a su ubicación Y pletar mis servicios De transporte público ¿Com? No se diga más entonces Nos estamos viendo a la próxima vez Que necesite un transporte público De mucha calidad, honestidad Y cultura japonesa, señor Perfecto Si usted necesita El mejor conducto de la ciudad Me avisa Si usted necesita Que le robe a alguien O un par de bultas Me llama Ah, pues Si necesitas de eso También se hace lo Perfecto Estamos en el contacto Chino Adiós Estamos en el contacto Mucho, ¿nos vas a robar? No, no, no Oh, sí Ni idea ¿Tienen algo ahí para dame? Uh, yo Yo tengo un bate Ah, no, no No robo cuchicheada Yo no robo gilada Yo robo cosas piolas ¿Viste? No estoy en la época De la delincuencia Donde robaba cualquier cosa Antes yo Andaba en la mierda Señores Andaba descalzo Andaba en esa ¿Viste? Pero qué sé yo Ahora soy un tipo Un tipo de trabajo honesto Ando manejando Todo lo que es el negocio De las putas Mejor dicho Las butas Las butas ilegales Así que cuando quedan Un buen baile Me avisan Ah, por aquí estamos pasando Una pena triste ¿A dónde estamos yendo? Discúlpeme Ah, espere, espere No soy experto La ubicación es exactamente Esta que le voy a marcar Pensé que me estaba leyendo Solamente, loco No se preocupe Vamos, vamos Acláralo Para allá Si voy Vamos a buscar Las esperas De otro Como No se crea Tomás Estremencedor Qué bueno este nuevo servicio ¿No? De táctico partido Sí En lugar ya lo habían puesto A mí lo que más me gusta Es que siempre paga El que se sienta adelante Es verdad Uy, la puta madre Bueno Creo que Creo que El pago va Uy, la concha Va a ser compartido No, igual Tranqui, tranqui Yo me quedo tranquilo Porque siempre paga El que está en la izquierda En la parte de atrás Claro, claro Para que Che Con todo respeto Señor Viejo taxista ¿Usted maneja Como una Tortuga A propósito O porque Tiene 278 años Y el carburador Del auto No le anda bien La segunda Creo que Si me tiro Llego más rápido Vegetorio Caballero Le ofrezco Le ofrezco Lo que vendría Haciendo El trato VIP ¿Ah, sí? ¿Cuál es el trato VIP? Maneje Muy buen conductor Pero el taxi Va a quedar En buena mano Loco Subase Entonces paga el que está A la izquierda ¿No? No, no A mí me gusta Este nuevo método El trato VIP Porque No sé quién paga Pero sé quién cobra Y el que cobra Y el que cobra Es el que maneja El taxi ¿Entendés? Así que ustedes dos Pónganse de acuerdo Que el pago Es compartido Muchacho Yo no soy experto En el viaje compartido Pero por lo que leí Me contaron Que paga el que va adelante Sí A mí también Me dijeron eso A mí me contaron Lo mismo ¿Puedes creer Que el rumor Se anda propagando? Uy, la puta Que lo parió Tranquilo Todavía sirve Yo estoy muy triste Caballelo ¿Por qué, señor? No, porque Porque estoy En mi último año ¿De vida? Eh, estamos contentados Compá Eh, güey ¿En su último año De qué? De fertilidad No, eso ya pasó Hace mucho tiempo Compañelo ¿Pero qué? ¿Usted no tiene 40 años? Bueno, puede ser A ver El tiempo es relativo Al fin y al cabo Uh, este tipo es sabio Tiene que tener Más de 40 años Ah, y no lo vi Estaba mirando el mapa Tranquilo Igual no hay mi taxi No sé Lo único que quiero decirle Señores pasajeros Es que Como no me alcanzó Mucho para el seguro Cada vez que yo choco La tarifa va aumentando Porque tengo que arreglar El taxi Ah, claro Tiene sentido Por más que el taxi No sea mío No se arregla solo O sí No, no, es cierto Tiene usted Eso es verdad Usted tiene toda la razón Y la verdad que sí Yo soy un tipo sabio Igual que el viejo Se lo escucha bastante bajito Al viejo este Que el viejo Se está muriendo Y no Se está muriendo El viejo este ¿Cómo se encuentra? ¿Qué pasó acá? ¿Aca? ¿Aca donde tengo que venir? Sí, no Acá donde tengo que venir yo Pero págueme la tarifa Así puedo seguir conduciendo Hola idiota Hola idiota Ah, claro Buena tarde Yo, yo, yo ¿Cómo estás? ¿Podrías darme un aventón? Obvio hermano ¿A dónde te llevo? Adiós idiota No No Nos robaron Y el tacho Yura La policía siempre rascando Usted los huevos ¿Qué es el señor? No quise preguntar mucho Pero no la entendí bien La película La película era buena Era muy buena Y tú erras el actor principal ¿Qué pasó muchacho? ¿Cómo estás? Quítate la máscara Que no te veo Soy yo Tito Tito La mierda No sabes la que ha pasado Tienes ni idea What the fuck Es una serpiente amarilla De la que estaban en la infracción La cobra gay Dice que es Si te pica Tito 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 Que buen tema Picadura de la cobra gay Si te pica Te convierte en gay Yo, yo Yo, yo Caballo homosexual Caballo homosexual De la Cintaña Che, buena víbora Como muerde Ninguna 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 Ni manches Talba Te está Ves toro Este es más bueno Tienes 70 años Señor Y anda arrastrándose En el suelo No, ¿cómo? 70 años Tienes Tienes 70 años Y vos ¿Cuánto tenés? Ah, la mierda Tienes al menos 40 ¿Qué? ¿Cómo 40, ruso? Yo pensé que era más chico este, boludo Es tremendo pelotudo Sí, yo también Parece Parece más grande Eh, ¿ya lo llevaste a debutar este? ¿Quién habla? No, le llevé a unas A que vea unas tetas Pero se puso nervioso Se le paró fuerte ¿Te acuerdas, Rodri? Cuando te limpiaron el coche Dos mujeres Tremenda limpiada Sí La viejita estaba buena, eh Ven ahí, ven ahí Rodri Eso, eso me da orgullo A mi loco Uh, la de Matrix Está haciendo picadura De la cobra Matrix Gracias por eso Ruso, no sabe cómo Si te pica Te vuelves Matrix Qué atrapeto Por eso lo hice Salió una ampolla Y todo Che, víborazo ¿Sabés cómo pararte, víborazo? Mirá ¿Conmulsiones este muchacho? Es una cobra gay, amigo Déjala si no quieres Que te parta Tu maldito cerebro De un balazo ¿Conocen a la serpiente Del desierto? No, no la conocemos No, no la conocemos, señor Cuéntanos Camina con los codos, amigos Miren Agua Breakdown El geografi Nacho, el geografi No la conocía yo La de los codos A ver Hay que arrapar a Matías Rodrigo Ché, me pasó la ubicación El Beto ¿No está por acá? Felicitad No, estar en el hospital Hasta chau, Beto ¿Y qué pasó? Ah, allá está, Beto Ayer, hoy, a la noche Tenemos una fiesta Entre mi culo Tuchuto Tuchuto Me rompieron el culo Por eso, sí Efectivamente Ché, hay carrera de cobras gays Y yo no quiero ser uno Que queda fuera de la moda ¿Vos querés estar en la carrera de las cobras gays? ¿Vos vas a hacer una carrera de las cobras gays? Uh, me gusta pego Me ponen un poco de dificultad Oh, sí, nena Soy una maldita cobra gay Carrera, 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 carrera Empezamos acá Al lado del bigotón Vení para acá, Beto Yo cuento, yo cuento A ver, muchacho Y que se ponga otro policía en la meta, loco Vamos, vamos, vamos A mi cuenta de tres Despacio, pibe No puedo, no puedo Ah, bueno, por ahí Por ahí te saco las Vamos vuelta, vamos vuelta Escuchame Pero organicense Es una buena cobra Ahí sí, ahí sí Date vuelta, Marcus No, pero lo puse de vuelta ¿Ah? Se mueve a los gomazos este ¿Qué onda? Tiene una experiencia vos, negro Date vuelta, Marcus Soy una cobra Ahí va, querida Y nadie Ponete atrás mío Y hace de meta Al fondo Che, no tienen para poner Una canción La picadura de la cobra Gay Ahí no tienen un parlante Algo Arregamos la patrulla Querido ¿Tres? ¿Todos iguales? No quiero que se me adelante Ninguno No, no, todavía no empezó No empezó Vamos a quedarnos acá Ahí Hasta ahí, hasta ahí Sigue sufriendo con dos men En el hospital Y nosotros jugando La picadura de la cobra ¿Eh, Reis? Pero Marcus Yo cuento, boludo Pará, no te movás Pedazo de rubio De mierda Pará, pará Están haciendo carreras Serpientes, boludo Sí De cobras gay Vení Vení, vení Vení, vení Vamos a jugar ¿Eh, Ruso? Vení, vení 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 Estamos jugando por plata A ver Yo no tengo plata Pero después está el chacha Ahí va No, no, no Pero ¿sabes lo que tienen que hacer? Tres Tienen que tener control No, pará, pará Todavía no, todavía no Pará, pará Pará Que le damos Pará Que le damos Claro Todo control sobre la mitad Sí, pero Pero controlad tu lado derecho Querido Controlad tu lado derecho O a la mierda Sí, sí Ponete un tema, loco Ponete un tema, loco Va A la patrulla Estamos en un caso Bastante complicado Acá en la vía del tren Alerta roja Dígale Vamos Vamos muchachos Vamos muchachos Que esto empieza En la patrulla El primero que toca la patrulla Arrancan tres Arrancan dos Arrancan uno Va, va Ha salido antes Ha salido antes Picadura de la corte Picadura de la corte Pero se queda atrás Se queda atrás Se queda atrás Adelanta Adelanta el negro El negro El negro El marco Bueno, a la costado No te metas Oficial Que me estás toqueando Gil Pero si estáis re adelante Hay que rodear la patrulla Hay que rodear la patrulla Y ir para el otro lado De vuelta Vamos, vamos, vamos Vamos Picadura de la corte Si te pica Te pones Peñal Picadura de la corte Yo ya no siento los huevos Rodeamos la patrulla Rodeamos la patrulla Parece que se viene poniendo rodito por adelante Va a ser rase Sigue el parpalo en los huevos Tito Calderón Viene a Marcos hoy Ingresando por la puerta de izquierda Va a pasar por ahí Uy, la sentiste toda rodita La estás sintiendo La estás sintiendo toda No, viejo pelotudo Hijo de puta Tenemos campeón No, que viejo de mierda Este está chero Hijo de puta Bueno, me retosqueó Marcos viene con toda esta temporada Marcos viene con toda esta temporada Marcos viene con toda esta temporada Empieza a trabajar la radio Empieza a trabajar la radio ¿Qué es este señor? ¿Dónde? No vimos nada No vimos nada Marcos viene con todo Marcos viene con todo Marcos viene con todo Marcos, foto, foto, foto Foto, foto Foto, foto Foto, foto Foto, foto Che, ¿y si viene el 3, loco? Marcos, la está pasando bomba Fue una pregunta Fue de que te saco los ganchos Levantense que se quejan Que le saco la esposa ¿Usted, señor? A mí, rubia Sacame la esposa Y también sacame el corazón No, gracias Si quiere la esposa, sí El corazón no Bueno, el corazón no me lo saque ¿Para qué si ya lo tiene? Solamente úselo con cuidado Y trátenlo muy bien Que soy un tipo sensible Detrás de esta apariencia de malhechor Obviamente ¿Va a bailar? Dame una oportunidad Empujala, empujala ahora Empujala Yo lo único que le empujaría a usted Señorita, con todo respeto Es la caca Sí ¿La qué? Claro Marcos, marcos Marcos, marcos Mis amigos Yo con todo respeto Lo único que le empujaría es Las emociones Y qué sé yo Su proyecto Para que usted pueda salir adelante Ah, perfecto Me gusta ahí Mucho mejor ahí, señor Sí, es mucho mejor No, eso es una asquerosa ¿Qué? Esperá, ¿qué hizo oficial? Dije, el Dakar El Dakar Estoy hablando de carreras Está el Dakar de serpiente gay El domingo que viene Me voy a anotar Por eso era esta carrera Que estaba preparando La carrera del Dakar Sí, el premio es empujarle La caca a usted Oficial Nunca me van a atrapar Malditos oficiales No pueden con el escurridizo Black Widow El Black Widow Oye, amigo Ven aquí Yo soy Black Widow El maldito negro Escapadín Parkour Parkour ¿Qué onda, compa? A ver ¿Cuánto sería? Ay, no puedo No soy tan pelotudo Ah, no me pagan el viaje Páguemelo, loco ¿Cuánto es? 2,50, loco ¿2,50? 2,50 mil Me gusta pedirlo aparte Viste, primero me pasan 2 Y después 50 mil O sea, el viaje en realidad Era 400 pesos Pero más el arreglo del capó De la rueda De todo lo que Lo que tuve que rayar en el camino Viste, seguro Si no Te lo puedo pagar en cuotas Porque es complicadísimo Con el efectivo Está bien, está bien Págamelo como vos quieras Pero si no me llegas Te me metes un tiro Y te lo robo en tu casa Y te prendo fuego a vos Y a tu hija ¿Me escuchaste? Bueno, ¿a qué número te lo envío? 393, loco Que llegue rápido, por favor No se preocupe Empezamos con 400 Y después la cuota ¿De cuánto es? Las cuotas son de 80, ¿no? Las cuotas son de 80 Efectivamente Muchas gracias Ahí te envía Avísame si te llegó Ahí está Listo Perfecto, loco Un placer Hacer negocios con ustedes Dale ¿Cómo es tu nombre? Perdoname Así sé a quién le debo El Tito, compa El Tito Calderón Un gusto ¿Y ustedes quiénes son? Te envío Mi nombre es Ramón Ah, yo soy Ramón Un gusto ¿André? Claro, claro ¿André Bocelli? Viene ahí Te voy a llamar El viejo pelotudo, ¿vale? Ah, me sirve Ahí te paso mi número ¿Y vos cómo te llamás, compa? Ramón ¿Ramón? Listo Ramón Partia Vale De ahora de más Sos el pelotudo Que anda con el viejo pelotudo ¿Dale? Pero el viejo no lo conozco Solo me trajo No me importa, loco De ahora de más Van a ser hermano Hermano Mañana ¿Qué haces, rubio? Vamos a robar Eh Tenés Tenés Caramelos para Adiós ¿Tenés caramelo? Hasta luego ¿Tementa? Adiós De los locos Ah, de los locos no No tengo más Pero tengo fasto, compa ¿Querés fasto? El helado Compa ¿Qué le parece sabor? Escuchá Vamos a fumar un paso Vení ¿Le pegamos policía de onda? Sí, ma, vale Vamos a arrebatarlo Dando vuelta en la chipeta Callate la boca, oficial Marco ahora está en el lado oscuro Puto Vamos, Marco Yo te veo mucho Que andá con los polibos, Marco Y esto es cosa 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 que no es linda Loco Vos tenés que andar acá Estos son los barrios bajos Yo te voy a dar un tour por acá A la mierda Vení Ah Este es mi barrio, Marco ¿Qué mierda dejó este auto de mierda acá, loco? Está bueno igual, eh Robatelo, amigo ¿Sabés qué? Lo llamo al deshuesadero Y lo hacemos pollo Eh No, lo robó Sí, robatelo Más vale Pero pará No quiere un fasto, copa Ya ando vendiendo fasto, loco Una monita para el fasto, loco Dale, loco Si sobrino no es tío distinto, loco Vení, amigo Vamos a fumar Estoy robando Estoy robando Escucha, compa ¿Vos sabés que yo vivo acá? ¿Eres central? ¿Cómo? ¿Eres central? Sí, pero antes dejame buscar fasto Vení Si querés te enseño mi humilde morada, loco ¿La vas a secuestrar? No, para nada Esta es mi casa, compa Yo soy un tipo de viejo Mira que después me quedo atrapado ahí Cuatro horas y me matás No, compa, para nada Yo solamente vendo droga ¿Dejo perdido el auto? ¿Bien de guapo? ¿Cómo? ¿Dejo perdido el auto? Dejalo ahí Bien de vivo Bien de vivo Compa, vamos a robar Dale, vamos ¿Pero vas a entrar a robar tu propia casa? No, no a robar Voy a agarrar fasto para vender En el barrio, en la villa Está ahumado quedó Pasa que los roles son largos, amigo Y eso es una paja A veces te tenés que comer roles Vení, vení Entrá, compa Esta es mi casa, loco Es una mansión para mí Mi primer casa, loco Yo era re pobre Y ahora manejo todo el negocio de las butas Así que cuando quiera que te baile una buena buta O que te chupe miel la vieja Avisá, compa, ¿entendés? Yo vendo fasto también Bonito Acogedor Ah, eso es un cumplido Bien ahí, gracias Loco, mirá Vamos a hacer un tour Mirá, ve Acá está la cama Donde todas las maleducadas Se revuelcan conmigo, loco No te senté Porque te vas a quedar pegado Mi plantita de fasto Este es mi sillón, loco Me lo compré la otra vez En el garbarino Amigo, mirá Te puedo mostrar por acá Mirá Tiene un sótano, loco Acá es donde agarro Y si alguno se pasa de vivo Viste Que no me vende la droga O algo así Lo recontra Que hago amasar Solo de ¿Entendés? Pero todo piola, amigo Soy todo Yo soy reconfiable Esta es toda mi casa, loco ¿Y ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hay sangre en el suelo? Y porque acá Yo a todos los giles Que me quieren Hacer Pasar como un gil Vos sabés Lo pongo bien pillo ¿Entendés? A las piñas Los recago a palo acá abajo Que no se escucha cuando gritan ¿Entendés? Yo soy un buen tipo, loco Amo Vamos a buscar faso Y vamos a vender, loco ¿Vos cómo se te da Lo de vender faso, amigo? ¿Te querés probar un falsito? ¡Eh! ¡Pará, gato! Perdón, perdón ¿Pero qué es este muñeco Que tenés ahí abajo? Perdón Mi polonga, amigo ¿Te gusta? ¿Lo quieren tocar? ¡Ah! Este muñeco, decimos Este es el Alien Protadrón Edition 4 Fight 4.08 Victory Nivea Formant Sensity Protect 2, amigo Es el último en su especie De colección, compa Yo soy un buen tipo Bonito 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 Muñeco Vení para acá, amigo Dale, vamos a tomar esto Amigo Que está re Está re choto acá, amigo Mirá Tomá, tomá ¡No! La nave, compa Igual creo que yo tengo otra Este es mi garage No, compa No tengo ni una nave La concha de fumar Tomá un porrito No debería cerrar la puerta No debería cerrar la puerta Hay que tener razón, loco Che, no me dejas Darte un cigarro de marihuana Esto Te lo dejo en el piso Y lo agarrás Porque yo soy un chico O sea Un chico de 7 años Ahí está Lo podés agarrar Pero la marihuana A los 70 Sabés cómo te rejuvenece Amigo Te hace Choto todo Te lo dejás ahí en el piso ¿Lo agarrás? ¿Cómo lo agarrás? Con el músculo F2, compa Y lo arrastrás para tu inventario Ahí te lo fumás Y vas a quedar re chilling Amigo, probálo Amigo, dale Tenés 70 años Te podés morir mañana Y te morís sin probar eso ¿Y qué? Eso no ¿Qué haces, gato? Esto, esto Ah Por un momento pensé que Pensé que tenía una foto mía En el sótano Donde golpea A los malditos individuos Me asusté No, paloma muerta Ven ahí Upa ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso foto? ¿Y eso? Paloma muerta Paloma muerta Ah, paloma muerta Ahora sí Paloma muerta Es que soy de Greenpeace Y a veces Defiendo animales Qué buenas fotos acá, loco ¿Sos fotógrafo vos? ¿Y te dedicas todo eso? Sí Me dedico a la fotografía De vez en cuando Ah, bien ahí, compañero Porque yo tengo un Prostíbulo, loco Este es un Remisero Prostituto Uh, bien ahí Eh, me recibe ese contenido Ah, la carrera de las cobras, boludo Esta es una carrera De serpientes Quizá Ah, bien ahí, loco La recuerdo Pasó un rato, loco Pero igual estoy re drogado Capaz que en una de esas Me re olvido mañana Pero escuchá Eh, ¿qué onda? What? No veo nada, loco ¿Qué me hiciste? Ah, gato de mierda ¿Dónde es eso, amigo? Es un gato de mierda, amigo Tengo que darte algo Sí Es una macana Para que no hagas macanas Ah, para que no me mande una macana Che Yo te tengo que dar algo Que te va a gustar Tomá Podés escribir lo que vos quieras En la pared que vos quieras Tenés algún enemigo Alguien que no te pagó Alguna investigación Algo así De la fotografía Le podés escribir Lo que se te cante el orto Mientras no lleve muchas letras Compa A ver, a ver Probálo, loco Olvidate Picadura de la cura Espero que sea algo lindo, loco Acuérdate que es mi casa, gato ¿Qué hice? Ah Nah, che Che, vos sabés que vos podés Se te da bien Se te da bien el grafiti, amigo Vos podés pintar en las paredes que vos quieras Eh, una pregunta ¿Tienes uno más? Tengo una frase que poner No puedo dejarla afuera ¿Qué? ¿No te deja con ese mismo? Eh, creo que se me acabó Uh, no tengo más, amigo Pero sé de dónde comprar Si querés vamos a comprar Nah Nah Opa, buenos lentes, locos Son tuyos Me los voy a poner porque Capaz que me quedan fachas A ver Uh, ¿y estos? Si quieres verle los senos a alguna chica en la playa Usa estos Nah, yo no necesito ir a la playa, compa Si yo soy el dueño del puticlub de Barrio Bajo Ahí todos los culos y la tetita Ahora sí que veo Uh, todos los culitos No me voy a acordar Che, compa Pará que me acabo de acordar Que tengo una reunión con gente pesada Tienen que venir a mi barrio a comprarme Faso ¿Tenés algún problema vos que vengan? ¿Quieres una laptop? ¿Quieres una maldita laptop? No, gracias, loco Ya tengo Llena de porno Bastante viejoncito No, gracias Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Che, estaba mandando un mensaje Vos, escuchame ¿Cómo se te da para los negocios? Nah, soy experto ¿Soy experto? Porque mirá Yo la verdad tengo 20 porros Y ahora van a venir una gente Que quiere que yo se los venda, ¿viste? Paloma muerta Paloma muerta Es muy bueno, hermano Yo Escuchá Eh Quería negociar vos con ellos, loco Porque tenemos la misma campera Y eso me da mucha confianza, loco No te voy a mentir Yo tengo 20 porros Y ellos son 5 que están todos rearmados, loco Mira, te voy a explicar Si tú necesitas a un negociador Estás en el lugar perfecto Aquí tienes a un hombre de 70 años Cuya experiencia le permite negociar con cualquier persona Menos a una mujer Yo Está bien, pero no me va a quedar mal, loco No, no, no Tranquilo, confía en mí Si no hay féminas alrededor Yo soy experto Ok, pero ¿Tienes algo de paloma muerta para mí? Sí, sí Un poco de paloma muerta Oh, es un éxtasis, viejo Oh, sí, nena Dame más de eso Oh, creo que cerraré el prostíbulo Para abrirme un prostíbulo de paloma muerta Van a venir acá, locos los muchachos Escuchá, ¿vos tenés pistola? Tengo una pistola entre las piernas que ya no sirve Porque tengo 70 años y desde los 65 que ya no funciona A la mierda, copa Eso porque no fumá porro Yo creo que resucitá, amigo Pero es como una paloma muerta ¡Paloma muerta! Sí, negro Eso me gusta, viejo ¿A dónde vamos, amigo? ¿A dónde vamos, amigo? Ahora tenemos que esperar a los malditos malhechores Que tengo que darles los porros Y después vamos donde quieras, güey Pero pará Ah, ok ¿Tenés pistola de las piolas de las que escupen balas? Porque esta gente vende No tengo nada de... No tengo armas que no sean una llave de tuercas Escuchá, compa Yo tengo 20 porros Y por 20 porros Capaz que si vos le negocias bien Nos venden una pistola Porque yo muevo el porro Y ellos mueven la pistola ¿Entendés? ¡Viejo desnudo! ¿Julie quiere jugar? Digo, mi prima Julieta quiere conocer la ciudad Oh, pero diablos Solo hay que llamarla ¿Qué? ¿Cómo escuchá eso? Si sos... ¿Qué tenés audífono, viejo? Eh, oficiales Tenemos una... Tenemos una... Eh... Compañera que quiere entrar a la policía A las fuerzas de la policía ¡Eh! ¡Sos policía, gato! ¿Qué onda, cómo? No, no, no ¿Qué onda, la concha de tu madre? No, es... Tengo un tío Que es comisario Y me dijo Cuando entrece problemas Solo usa el radio ¿Estás seguro? No, no sos policía, loco Yo estoy haciendo alta cosa Indilegal acá, gato No me vas a cagar, ¿no? Tranquilo, mira Eh... Voy a mostrarte que no soy policía ¡Oh! ¿Sabes quién es hecha? ¿Potografía en teta? Tráeme la prostíbula, amigo Le daremos un trabajo Ah, un auto Es bueno Me gusta A ver, espera, espera Pero nada como... Nada como... Vamos, viejo Haz lo tuyo Nada como... Nada como... Lo siento, lo siento ¡Paloma muerta! ¡Sí! ¡Oh, sí, nena! ¡Yo! ¡No! Espera Te quiero... Te quiero mostrarte Mira esto, mira Tengo algo para sobornar A las fuerzas policiales Mira esto A ver Ah, me estás dando a mí ¡Uh! ¡Uh! Me sirve tu información A ver ¡No! Mira 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 las dos Tengo dos fotos Que no dudaré en usar Si la policía nos detiene Esto me puede servir mucho, compadre ¡Valga! ¡What the fuck! ¿Qué onda? ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo le va a dar, muchacho? ¿Cómo andas, muchacho? ¿Todo tranquilo? ¿Qué onda, loco? Tranquilo Le presento a mi amigo El testeador de auto Es inspector de auto Tranquilo ¿Ven? Ah, ok, ok, ok Ah, está De bocina Está viendo que anda bien la bocina Dime, ¿cómo anda el claxon, amigo? Ah, anda bien, anda bien Perfecto Todo listo Ahora sí puede comprar Esto es fácil Perfecto, loco Él es como el que El que hace toda la tramocha ¿Viste? Somos amigos Nosotros tenemos el mismo saco Así que tenemos la misma vivencia ¿Ve? Te cae a veces Pero Le pinta al víbora Vení para la rotonda Estamos Ok, ok, ok Escucha, compadre Tengo 20 porros nomás Pero para mañana Te puedo conseguir mucho más Sí, loco Dame 20 fason Está perfecto Está perfecto Está medio inquieto tu, compadre ¿Cuál es tu Tu número de ciudadano, loco? 395 El culo te abrocho, loco Mucha, ¿eh? Te la hiciste a él encima Más boludo No, mío ¿A qué se lo hiciste? A vos, a vos Bueno, serían 8 pistolas, loco Listo, loco Ahí te la traemos ¿Viste lo que le hice, amigo? Quedaron como imbéciles Eh, tío 8 pistolas, loco Ese es el negocio Oigan 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 No, no, no Oigan ¿Cómo que no, loco? Deben hacerlo Deben hacerlo Deben hacerlo por Por ella Háganlo por ella Háganlo por ella Háganlo por ella Paloma muerta, loco Háganlo por ella No Ella merece las pistolas Es verdad, loco La paloma muerta Paloma mami, pero muerta Les voy a explicar Les voy a explicar Les voy a explicar Les tenemos que explicar Mi compañero y yo Somos de Greenpeace Y vamos a vengar Esa paloma La han maltratado Una banda Que es del norte Entonces Con las pistolas Que nos darán Haremos el bien Y defenderemos El poder de la paloma Estoy resecuencia, amigo Paloma muerta Escuchá, loco La cosa es así La cosa es así Acá las preguntas Las hacemos nosotros Compa Las hacemos nosotros Escuchá que estoy resecuenciado Escuchá, amigo La onda es así Mi amigo de Greenpeace Y acaba de sacar una foto Donde hay una paloma muerta Y nadie le gusta ver Palomas muertas Aquí, ¿o sí? Yo creo que no Entonces necesitamos Una buena pipa ¿Entienden? Una buena pistola La maldita tatamuda Es para disparar A los malditos Que le hicieron eso A nuestra paloma muerta No, ¿cuándo te ha puesto Que el Córdoba? No, ¿qué trajo La maldita policía aquí? El Lebrón Se está haciendo una tienda Cómo no Cómo les dije, loco Necesitamos una pipa Una arma Una escupe Malditas palacias ¿Entiendes? Una calle idiotas Una maldita Una impartidora de justicia ¿Sabes? ¿No se te escucha Maldito Marco De tropolla? Haremos una balacera Contra Los matapalomas Pero ustedes dos Nomás se van a Van a ir solo Contra un ejército De matapalomas Y sí, loco Los malditos peruanos No se saldrán Con la suya, güey No pueden hacerle eso A nuestra paloma ¿Sabes? Es una falta De respeto, güey No pueden hacerle eso A nuestra patria, loco No Oye, Marcus ¿Qué pides entonces? ¿Quieres una maldita pipa, güey? Eh Yo solo quiero pegar en la radio No Yo quiero Paloma muerta No Hay que vengarla, maldito Esto no es un juego, amigo Las palomas están en extinción Hermano, vámonos Bueno, los 20 porros Por la camioneta Listo Vamos a hacer una cosa Ustedes me dan 10 armas Y yo me olvido De los 20 porros Por la camioneta Encima son 19 No son ni 20, loco Me está recagando Che, pero no tiene Una pistolita, loco Con la pistolita, loco Para que sean 20 No, loco Yo la perdí hoy, boludo Culpa de los muchachos ¿Cuántos querés? Ahí está Hay un porro más, loco Che, tiene un auto ahí Para descartar Ahí le di un porro, ahí le di un porro más Este es para mí Me lo fumo yo, loco ¿Me lo regalás? Fumátelo, fumátelo Escucha, después hablábamos de números Porque nosotros ya tenemos confianza, loco Pero vamos a hablar de trueque ahora Necesito un auto, loco ¿Ustedes tienen un buen auto para dame? Llevate la guagua, loco, si querés Pero necesito Un auto, algo Necesito uno que sea para mí, loco Una transferencia, loco No, no me ha de tronzo, está todo bien No, ¿cómo que una transferencia? Sí, 20 porros, loco Son de la mejor maldita marihuana Del barrio bajo, nena No, no, no Vamos, amigos Solo que estoy pensando en los papeles de tu casa De tu jubilación Bueno Está bien, nos conformamos con la guagua, loco Vamos, Marco Acá vamos a hacer otro negocio Le recabió a estos giles Ahora que me acabo de rescatar No sé, loco ¿Cuántas me ofrecen ustedes, loco? Yo confío en ustedes Pero no me caguen Porque si no me voy a dar cuenta Si me cagan a él Lo voy a buscar Y le voy a meter todos los porros en el orto ¿Pero quieren una o no? Sí, dame una Si tenés una, dame una ¡PALOMAMORTA! ¿Cuál, cuál, cuál ¿Me entendés? ¿Cuál querés? ¿Cuál quiero? El normal, loco El normal ¿No querés la... 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 La punto 50? Le voy a robar plata Tengo una punto 50 Te lo pido, por favor, loco Sí, amigo Una punto 50 esa quiero Listo Te la dejo en la bandera Tengo una punto 40 Esos son los 20 por Listo Ahí valió Viene ahí, loco A ver Viene ahí la escupellama, loco Viene ahí Arre Arre tengo Cheto, compa Bueno Un placer hacer negocio con ustedes Bánqueme Bánqueme que se la giro a mi compa Le recabió Le gané los dados Vení, marco Tomá Ah, pero es una desert Es una maldita desert águila Para matar a los malditas palomas Del desierto, ¿sabes? Hay que defender a las palomas Con su propia... No, 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 no No, no, no Guárdalo, pero no apunté No, no, tranquilo Tranquilo, tranquilo Estoy probando la mira Estoy probando la mira Mirá como se agacha Bien, compa, bien Mirá como se agacha 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 Ah, no tiene bala, loco Eso es lo único Va a tener que comprar bala No, sí tiene No, para que va a abrir la burra, compa Sí que tiene Mirá como se agacha Sí que tiene Mirá como se agacha Ve a buscar arma No, no tengo arma yo, amigo Vale ahí A la mierda Ahora sí, vámonos Pero denme la maldita guagua ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Y lo llevamos a un auto, ¿no? A buscar el auto Dale, Marco, subite Viene la ley, loco ¡Viene la ley, loco! ¡Súbase! Dale, Marco No, la ley Subirme ¿Y por qué está por el mismo asiento? Voy volando ¿Por qué está por el mismo asiento? Eh, quiero hablarle Quiero hablarle a los policías No Volvemos a la maldita ley Se fueron, loco Se fueron Y la guagua Quedó el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Y es lo que nos une Ella sabe Que está buena Y no lo presume Si tuviera Un amor No hubiera Uno como Los viernes Y los lunes Pa' que este mundo Vea Bueno, loco ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo, culo olasios? ¿Nos podemos agarrar un auto? Oh, oh, oh No, what the fuck No, pará, loco Pará, pará Pará, pará Y vamos, vamos Pal Beni Vamos, pal Beni Pal Beni Entonces sería Vení, pal, vamos O estamos yendo al llegando O llegando al yendo En la guagua Está bueno Está y no lo presume Si tuviera Un orto seguro No tendría olor a perfume ¡No, hombre! ¡Qué gorda puta que era! ¿Sabe en dónde puedo sacar el auto confiscado? Si ¿Dónde? Por ahí atrás Te marco ¿Me marcás, loco? Si, ahí Te puedo apretar un auto, loco, si querés Tengo un maleducado, loco No, sí Prétamelo, loco A la mierda Miralo al maleducado Mirá al maleducado, loco Uy, yo no le hago asco a nada, loco Yo tenía uno peor que este, eh Creo que este es justo lo que necesito Yo no lo pegué Uy, ¿y esta nave pegaste, Tito? Sí, compa Es un poco humilde, pero bueno, por lo menos mi amigo Pegó ese Pegó mi nave, tu amigo Pegó la nave, loco Sí, pegó la nave Eh, este es mi primo, ¿qué onda, primo? Este que estaba todo duro La otra vez, loco ¿Qué onda, primato? Primavera, primordial Un hombre de pocas palabras ¿Qué onda, padre? ¿Qué hace, príncipe? Eh, te traje un par de cosas Amigo, te pido un compa de cosas ¿Qué onda, compa? ¿Qué me trajiste? Un compa de cosas para vos, amiga ¿Qué onda, compa? Ahí, 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 ahí ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vení, vení, gato, vení Vení, gato, vení Vení, vení, vení Vení, 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 vení Vení, vení, vení a hablar de negocio Pará, pará, que lo llamo a mi compa Y, eh, es como un investigador serpiente Que protege a las palomas de Greenpeace, amigo Amigo, te vengo a hablar de algo Que estamos viendo tal o sea, papá ¿Me está hablando de Dios? ¡Paloma a muerte! Me parece que este pibe consumido Lo que tengo para ofrecerte, pibe No me la conté Que andás con la rica, rica pesto de silla, loco La que andamos buscando Mirá, amigo, mirá A ver ¿Qué me diste, amigo? No me llevo nada, me parece ¡No! ¿Qué onda que se me re ve? Loco, viejo de nudo Proba una, padre Proba una Uh, ¿tan buena esta? Proba una y contame, a ver qué onda A ver, compa Ya fue Yo no le tengo miedo al éxito No será muy fuerte esto, ¿no? Uh, la concha de tu madre ¡No! ¿Qué onda, compa? ¡No, Yoshi! ¡Uy, amigo! ¡Estoy re loco! ¡Uy, amigo! ¿Qué me diste, hijo de puta? No veo nada, loco ¿Qué onda, Yoshi? ¡No, Yoshi! ¡No, Yoshi! ¡No, Yoshi! ¡No, compa! ¿Qué onda con Yoshi, amigo? ¡No te la puedo creer, compa! ¡Que está Yoshi! ¡No! ¡Diggy Money Lifestyle, dog! ¡What's up, bro! ¡Viene ahí, compa! ¡Es de buena calidad, amigo! ¡Y eso! ¡Nortina, loco! ¡A ver! ¿Es de buena calidad, o no? ¡Pará, loco! ¡Que ya tengo un rey! ¡No, no! ¡Mmm! ¡No te piché! ¡No te piché! ¡Uh, gracias, reba! ¡Qué mal viaje, amigo! ¡Viene ahí! ¡Gracias, loco! ¿Qué te pasa, viejo? ¡Hola! ¡No, Marco le pudo arreglar! ¡Hola, señor! ¡No escucho nada, loco! ¡Estoy de ecstasy! ¡Perdón, loco! ¡Cuando se me ha caído la música, el cerebro de chamamé! Voy a bajar el volumen. Porque dura una banda. Yo ya sabía que duraba una banda, pero bueno. Me lo puedo cortar. ¡Uh, amigo! ¡La morfina te recalma, amigo! ¡Viene ahí! ¡Eh, quiero un churrito, amigo! ¡Tengo todo lo que necesite! ¡Uh, viene ahí, compa! ¡Va a tener toda la movida! ¡Vamos a hacer carrera de serpiente, loco! ¡Oh, amigo! ¡Vamos! ¡Esta paloma vive... ¡Esta paloma vive solo en nuestros corazones! ¡Escuchá, compa! ¡Tengo la movida! ¡Eh, hace una banda que no te veo, primo! Pero tengo la movida para rescatar la pipa, la imparte justicia, ¿eh? La que rezonga, la tartamuda, como quien dice. Amigo, yo te dije, yo vine a buscar todos estos productos para cambiarlos por lo que vas a ver, por una justiciera, amigo. Está en el lugar indicado, compa, porque estos pibe, ¿eh? Lo del taller son los que tiene la justiciera, compa, los chabones la arman. Yo recién le di 20 porros, así que le podemos pedir. ¡Voy, sí, que tú! Venía acá abajo, ah, que si no lo escuchan. Sí, que tú tienes, eh, gato, ves, sí, que tú tienes la de Beethoven. Sí, amigo. Paralisa, 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 barras. ¡Eh, la del parabrisa, ¿no? La de vicebrisa, pero vos estás limpiando, esa tienen, también. ¡Vue, gato! Me necesita rebajarme, bueno. Eso regir, primo, me necesita rebajar. ¡No llores, primo, no llores, loco! Todos tenemos que superar los traumas algún día, boludo. ¡Te voy a ganar, maldito hijo de puta! Tengo una bocha de droga, loco. Tengo una bocha de droga reilisita, loco. Por la cual la policía no podría llevar detenido a todos juntos. ¡Suy una maldita serpiente! ¡Haga lo que dice mi primo a los morderés! ¡Suy una serpiente, perra! ¡No creo que quieras que te muerdan los tobillos, reilisitos de oro! ¡Haz lo que hace mi maldito primo! ¡Te muerdo los putos tobillos, maldito idiota! ¡Entreguen los fierros, entreguen los fierros, entreguen molestas, sí, loco! El compa de este dice que tiene tanta droga que nos pueden llevar presos a todos juntos, loco. ¡Desembuchá! ¿Qué querés que hagamos con la droga, compa? ¡Y vamos a tomar, vamos a tomar! ¡Y yo te la drogo, monofierro, loco! ¡No, mirá esa paloma muerta! ¡Mirá esa paloma! ¡No, Dios! ¿Qué le pasó a la paloma esa, loco? Bueno, ¿me conseguís la anzúa avanzada y el bate? Ah, sí, dame un segundo. ¿Qué, primo? ¿Querés que te consigas la siempre sucia? ¡Viejo de nudo! Amigo, amigo, dámela siempre asesina, amigo, dámela muerte letal. La imparte justicia, nudo, el culo es barco. Che, pará, que no sé dónde están los compas, loco. Pará, que los llamo. Le voy a preguntar qué le parece esa morra. Lo estoy llamando, compa. Tranquilo, compa, tranquilo, que ya vamos a repartir de eso, loco. De aquí lo invito a que vos sabés. Es mío, papá, es mío, Marco. ¿Querés darle una vuelta? ¿Qué onda? ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda? ¿Escuchá, ¿vos estás con el niño? Ah, no, no estoy con el niño. Está bien, loco. ¿Me lo llamás al niño y le decís que queremos una imparte justicia? ¿O te lo puedo pedir a vos? Sí, me lo podés pedir a mí. Necesito dos imparte justicia, compa. Pero esto sí tiene que ser, tiene que ser fiado, ¿sabés por qué? Porque recién vinieron al barrio y yo le di 20 porros fiados, ¿entendés? ¿Y por qué? Porque confío. Entonces ahora le pido a usted que confíen en mí y me den dos imparte justicia fiados. Yo después se la voy pagando, loco. Listo. Ahí consulto, le hablo, le digo, saco el arma, la consulta y lo tengo para acá. Dale, compa. Dale que el crimen, el crimen no puede esperar, loco. No, 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 también, también, lo dejé normal. Eh, loco, ¿qué onda con este japonés de mierda? Esto te rebardí el auto, gasto. ¡Paloma muerta! No le pegues a nuestro carro. No le pegues al vidrio, guacho, igual quedó bueno. Paloma, paloma, un poquito. Fuiste bien seguro el de la paloma muerta, ¿no? No, yo no, yo no. Pobre paloma, loco. Por eso, loco, por eso. ¿Y vos de qué país sos? Ah, sos chino, la puta madre. Claro, claro, claro. Uh, salta el maleducado. Oye, Marcus, tú sí que sabes controlar el maleducado. ¿Queda mejor sin el Japón? Morra. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer más? Eh, primo. Eh, bonito, ¿qué vas a hacer? Primo, tenemos que hablarlo en serio. Decime, primo. El Marcus este para mí se capó del loquero, guacho. Este viejo estaba metido ahí en, ¿cómo se llama? ¿Dónde meten a los viejos? En el viejo puto house. Sí, en el viejo puto house, amigo. No, en el viejo puto house. En el viejo puto house está, amigo. Está re loco, amigo este Marcus. Hay que llevarlo de vuelta, me parece. Te volvé a llevar al viejo puto house, boludo. Sí, Marcus. Está robando fititos por todos lados. Me parece que escapate del viejo puto house. Y te vamos a tener que llevar de nuevo ahí. Vamos a testear. Snake, ¿lo están arreglando? Eh, yo no soy caro. Tiene una rana, se tirpeta. Oye, compañero. Para que me estás llamando, me estás llamando. Saben qué hacer con este video, ¿no? ¿Qué pasa, Tego? Amigo. ¿Qué haces, crack? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? Escuchame. No hay manera de hacer ni una sola. No, me la conté, que estamos tan juguetes, compad. Porque necesitamos una banda de estupideces y no tenemos todas las estupideces. Está un sabo. Está bien, loco, está bien. Ya me arreglo. Buenas, 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 buenas. Buenas. Buenas, buenas. Disculpen. Hola, señorita, ¿cómo le va? Yo llame a la policía, señorita. Todo bien. Ah, un chino policía. Sí, ¿sabe por qué? Yo también me dejaron el auto. ¿Por qué? Porque me robaron el corazón y creo que se lo llevó a usted. Merece cadena perpetua, señorita. Con todo respeto. No, 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 no. Creo que se está equivocando, señor, eh. Señorita, si es un delito enamorarte, le permito que me ponga a la esposa ya mismo. ¿Qué pasa, Pani? Mirá, no tengo. Creo que lo nuestro fue a primera vista, señorita. Amor a primera vista fue lo nuestro. Te voy a ser recontrares sincera. Si yo te pongo más esenciales, ahora no te las saco porque no tengo las llaves. Así que... ¿Pero por qué me pondría a las esposas, señorita? ¿Usted no entendió? Yo quiero que usted sea mi esposa. ¿Viejo de Luna? Las fotos del viejo son los mejores. No, no, no. Eh, loco. Pero bueno... Eh, loco. No, paloma, no está. No, paloma, loco. No, paloma, loco. No, no, loco. Se me está muriendo. Ya mira el palomatorio, loco. Ya fue. Prende la parrilla. Vamos a hacerla. No, no. No son giles mierda, tío. Timón y Last Time Dog. Somos de Green Pea nosotros, gato. ¿Cómo está la paloma? Hay que llevarla, compa. No, yo era el veterinario. No, el palomatorio oficial. El veterinario, papi, cocina eso. No. El motor abierta, eh. Uh, metela el motor, compa, fue. Sí, yo soy turista, señorita. Disculpa, me permiso. Hijo de puta. Síganlo, loco. Síganlo, que es un malhechor. Ay, no. 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 ¿Qué fue eso? Che, pero cayó adentro, loco. ¿Qué no tienen para race ustedes? No, no, borrarás la concha de tu madre. Se está perdiendo fuego, mi hermana. Se está perdiendo fuego. Cuidado, cuidado, cuidado. Corran, corran, corran. Va a flotar, loco. Guarda, corran todos, loco. Corran todos, loco. Por su vida. Che, no me bloqueaste. Piché. No. Ah. Pero, boludos, córranse. Viejo puto. Señorita. Puede ser que ustedes sean tan hermosas que las mismísimas coritas del pelo le sobresalen de la gorra. O sea, que la gorra no puede contener tanta belleza. No puede. Y bueno, sale para afuera. Sale para afuera. ¿Sabe que también sale para afuera, señorita? Con todo respeto. No quiero faltárselo. Pero si me permite, te lo diré. Uy, listo. ¿Qué? ¿Acaso estoy muerto? Porque estoy en el cielo y en el paraíso de las mujeres más lindas que he visto en toda mi vida, loco. ¿Saben qué? Mi sueño siempre fue robarme un banco mientras dos policías me chupaban. Digo, mientras dos policías... Espere, espere. Se me escapó. Mientras dos policías me usurpaban la libertad. Pero ahora se ve que la libertad ya está usurpada. Con razón. ¿Entienden, loco? Me pareció escuchar mal. Sí, para nada. Sí, yo también. Bueno, bueno. Y encima las dos tienen anteojos, loco. O sea, que si yo pelo el choto ven como por ocho, ¿o no? Entre las dos. Perdón, no me expliqué bien. Quise decir que si yo tengo una foto... ¡Eh, de un viejo! ¡No! Sí, sí. La veo re bien, la veo re bien. Ahí está. Maldito color largo. ¡No! ¿Qué es el caballero? ¿Está bien? El mala suerte. Ah, esto fue la otra vez. Fue carrera de serpientes, loco. Pero ¿cuántas fotos tiene ahí? Ah, sí. Está joya, está joya. Tiene mucha... Mucha foto, loco. ¿Alguna vez jugaron la carrera de serpientes, oficiales? No, jamás. No. ¿Qué es eso? Cuando quieran jugar me chiflan. Yo tengo una red serpiente que es más veloz que la mismísima estrella fugaz, loco. Y vivo acá cerquita. La podemos hacer cuando quieran. ¿Dónde vive? Vivo ahí en Barrio Bajo, loco. ¡No, no! Que se calle. Se replicó, Marcos. No, 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 por favor, eh. No hay faceros serpientes, eh. No, no, no. No, pero para. ¿Son faceros o no oficial? Oficial. Perfecto. Anda, perfecto. Oh, Marcos. Llegaste a mi vida volando. Y te quité las alas. ¿Qué mierda, mínimo? ¿Será acá? Oficial, oficial. 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 Dianos, Dianos. Oficial. Hola, hola, hola. Hola, Dianos. ¿En qué frecuencia están en la radio? ¿Cómo que en qué frecuencia? ¿Cómo en qué frecuencia? Para, ahí te digo. Mira, oficial, yo lo voy a ser totalmente sincero. Yo no sé en qué frecuencia de radio están, pero sé que estamos en la misma sintonía. Porque en cuanto la vi, supe que era la sindicada, loco. Así nomás te la voy a decir. Tienes sincero, como nunca te fueron. Voy a decirte lo que nunca te dijeron. Uuuh, a ver qué dice. Solo 10 minutos a Marcos y se nos convirtió. Y ahora va a decir. ¡Nuuuh! ¡Maldito Jedi, primo! ¡Hostia, nena! Recién me pegaron con una visas. Mi primo es un puto Jedi. Ey, ¿cómo mostrar la foto, Marcos? Como que un pollo bomba. Usar. Mirá, vení, 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 vení. ¡Miren, oficiales! ¡Oficiales, miren, miren! El del sable. ¿Puedes pegar a mi compañero con el sable láser? ¿No la ven? ¿A quién, a quién? Le doy de uno, lo castigo. Ah, al compañero, al compañero. A este, no la veo. Sí, sí, sí. ¡Ey, mal cubríte una foto que no puedo ver! Espera un poquito el culo con el sable. La otra se puede ver. ¡Uuuh! ¡No, lo durmió! ¡Uuh! ¡No, pero...! ¡No, primo! Yo sé que esto se ve mal. Pará, pará, que explico, loco. Pará, que explico, loco. Era una prueba, loco. Te vamos a tener que llevar, querido. ¡No, pero...! ¡No! Marche preso, marche preso. ¡No, a mi primo no! ¡Eh, loco! Si me llevan a mi primo, me llevan a mí. ¡Pedazo de hija de puta! Te llevamos a vos también. ¡Y me agarran! Yo soy el maldito escurridizo, perra. ¡Corre, primo! ¡Porque corren tan rápido! ¡La concha de su madre! Sí. Caballero. Este es mi sueño oficial. Me persiguen dos oficiales hermosas, loco. Bueno, lo dejo, lo dejo en tu sueño. Las tengo corriendo detrás de mil oficiales. Es como un sueño. Tranquila, chicas. ¡Taitito para todas, chicas! Tú vas, yo vengo. Así son las relaciones, amor. Me escurro, me escurro, pero no me desescurro, primón. No puede encontrar a mí, perras. ¡Me está corriendo la gorra! ¡Vámonos, compa, que me está corriendo la gorra! ¡Por la paloma! ¡No, paloma muerta! ¡No, me gato! No, pero ¿quién te enseñó a manejar? ¿Mi abuelita? Oigan, amigos, las tengo locas. ¿Vieron cómo me perseguían detrás de mí? Hay un poco de atito para todas, nena. Ella va atrás de mí. Me niega, pero ¿quién te enseñó a manejar? Eh, primo, tendría que cantar, primo. Cantar re bien. Sí, loco. Eh, no, primo, no sabías vos que ahora nosotros tenemos una disquera, loco. Estamos filmando talento, loco. Ya firmamos a un artista y le pusimos un nombre. Dirty Money Lifestyle Dog Styler. ¿Qué son esas fotos que aparecen, gato? Re nudo, nudo, el colo parco. Vamos a robar, vamos a robar. Vamos a robar. Eh, yo tengo un montón de éxtasis para vender, loco. Uh, vamos a vender, vamos a vender, entonces, compa. ¿Y a dónde vamos? Vamos a marcarme y vamos, gato, que yo no coloco nada. Uh, yo no sé dónde. ¿A la gente qué pasa le puedo vender a mí? Yo recibo al pueblo, loco. A la gente, tipo. A ver, vamos a cruzar alguno. Si es como antes, es así, compa. Mira, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Te acercá, le echá un ojo ahí con el músculo alto. No, a este no, a este no, amigo, los que caminan. A la derecha hay uno, creo. Esto es guiote de leche, ¿sí? Sí, sí, sí. Ya, va atrás de mí. No, se río, güey, tú. Me niego, perro, guay, que detenerme. Che. Marcame pa. Marcame pa, me damos. Acá, quedate acá, quedate acá. Y a estos que van caminando, a estos que van caminando, creo que los podemos vender. Vamos a probar. Con el... ¿Sabes cómo, no? Yo creo que no tengo, a ver. ¿Te deja? No, primo, no me deja este. Uy, entonces no es acá, primo. Para que te doy unas pares, para que te doy unas pares. Dame una, dame una ahí para probar. ¿Te la dio ahí? Sí, bancame que pruebo. Oye, perra. Tengo malditas pastillas para ti, amigo. No creo que quieras perderte esta oportunidad de lujo, amigo. Ven acá. Creo que no quiere, amigo. Vamos con el viejo. Ah, no, hay que vendérsela a alguien. Hay que hacer negocio. Vamos a alguna esquina, compa. Vamos a alguna esquina y el que parte le ofrecemos la droga y se la vendemos, amigo. Este es del plan. Tengo el presentimiento que Marcos... Tengo el presentimiento que Marcos nos quiere matar, amigo. No sé por qué. Yo tengo el presentimiento que hay que llevar al viejo auditorio. Vamos para atrás, Marcos. A ver si vamos corte al obelico y vendemos la droga ahí, compa. ¿Sabes qué? ¿Para atrás? Ok. Vamos al obelico, vamos al obelico a vender el Paco. Se me hace agua la boca, igual. Con el Paco acá entre las manos, no, co. Bata, primo. Ya no soy así, amigo. Ya dejaste eso. No soy así. Acordate todas las cosas que perdiste por esto. Eh, igual a un pipazo le podemos mandar, ¿o no, primo? Te copio. ¿Qué pasó? ¿Cómo te copio? ¿Me podés ir a donde va? Perdón, perdón, hermano. Volví. A las malditas tantanzas. Acá más adelante a la izquierda, Marco. Ahí te marqué en el GPS. Sigue derecho, sigue derecho. Sigue derecho, sigue derecho, sigue derecho. De la izquierda, de la izquierda, Marco. De la izquierda, Marco. De la izquierda, Marco. De la izquierda, Marco. Y el llave, cásame... ¡Eh, primo! ¿Sabés que me acordé, primo? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Que yo no tengo porro armado, pero tengo para plantar, para sembrar y todo eso. Yo te tengo, papá. Tengo armado. ¿Qué querés, Tomás? Pero pará. Vos estos... Uh, viene ahí, compa. ¿Sabés qué? Ahora te lo revendemos, compa. Pero escuchá... Esperá, primo, que te esté pasando todo. Pará, que te esté pasando todo. Confía. Confía en la mafia, amigo. Confía en que quisimos... Uh, amigo, pará. Pero si me agarras la gorra, me está revendiendo. ¡Uf! Te repicó, viejo. Eh, primo. No, Marco. Escuchá, primo. En serio, igual... Si vamos a vender drogas, no podemos estar así re desarmados. Vamos a mi casa y vamos con una pipa, una escupe justicia. Una imparte de gloria. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Y este se llama el mal de buscado. Mira este. Escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha, escucha. Voy a darle a nuestro compañero de violeta. Le voy a dar esta pistola. La va a usar mucho mejor que yo. Yo soy un viejo de 70 que no se... Hay para todo igual en casa, loco. Vamos a buscar mi casa. Y tenemos los tres. Cortes, si se pudre... Ya sabés, respondemos con violencia, loco. Yo... Yo estoy entongado con la policía. No puedo mostrarme... Yo tengo este, loco. Este es re peligroso, pero hay que saber usarlo, ¿viste? Eso es verdad, loco. Yo tengo este. Yo soy Tiger Woods, loco, el rey del béisbol. ¿No querés usarlo vos, primo? Mirá que tengo en casa, por si se pinta. ¿Dónde lo vas a usar joyas, Marku? Ese te gusta vos. Y el sable láser, Marku. Sí, el sable láser me parece más cómodo. Voy a testearlo. No le cabe gusto al viejo Marku. Eh, Marku, pará, Marku. Eh, Marku. Marklu. Pará, Marklu. Uh, tengo la pipa en la maldita mano. Eh, vamos a tu casa, primo. No, lo mataron a Marku, guacho. Marku, vení, vení. Vamos a mi casa, Marku. Vamos a tu casa, vamos a tu casa. Vámonos, vámonos. Manejá el primo. Uh, pará que ni me acuerdo dónde era mi casa, pero creo que era acá. Llegamos a la Dicu. Eh, no, pará. Yo te digo, yo te digo. ¡Por la comarca! Girá a la izquierda, a la izquierda, primo. Ahí está, todo derecho, derechito. No le haga caso al GPS, no le haga caso al GPS, que el marqué mal. No, no, andá para atrás. Que el GPS lo marqué como el arte, au. Un poco tarde, primo. Perdón por la vuelta, eh. No pasa nada, hermano. Por acá. Ya, por atrás. Escuchá, derecho. No, a ver. Sí, doblá, sí. Doblá a la derecha, a la derecha. No, pará. Para atrás. ¿Para atrás o para allá? No me acuerdo, primo. Creo que sí, por acá. A ver si era por acá. Eh, no. Ahora a la izquierda, ahora a la izquierda, a la izquierda. Sí, sí. Creo que es por acá. A la izquierda, toda la izquierda. Ah, ahí está. Ahora, doblá acá, a la derecha. Es ahí a la derecha y después a la izquierda de nuevo. Tengo la nave chaperta, primo. Le voy a dar acá. ¿Y ahora dónde? Acá, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. En esa cuadra. ¿Vos ya entrás también, mil de morada, no, primo? No, primo. Es la primera vez que vengo. Uh, primo. Este es mi barrio. Ah, no, sí. Sí, jugamos el basque, primo. ¿Te acordás? Ah, es verdad que jugamos unos basques. Bueno, vamos. ¿Puedo entrar, primo? Oh, las malditas maleducadas. Ahí está, compa. Tomá, bánqueme a ver, acercate, primo, que te giro la maldita repartidora. ¿Te llegó, primo? No, primo, me diste la asesina. Viste el sonido de mi vida, loco. Hay que comprarle las balas ahora, primo. Escuchá, Marcu, tomá. Oh, pa' que las balas. Mirá, mirá. Mirá. La guardo. La saco. La guagua. Oh, la guardo. ¿Qué es lo que? Esa es la maldita guagua. ¿Qué es lo que? Paloma muerta. Tomá, Marcu. No, oficial, yo no tengo nada. No tengo nada más, menos que esta arma. Guacho, la mano arriba, la concha de tu madre. No, mentira. Esa, primo, vos estás re pillo en la calle. Che, primo. Mirá lo que tengo. Esto te va a gustar, primo. Pará, primo. Estás re atrevido. Escuchá, primo. Mirá lo que tengo, compá. Me parece que el Marcu la está pasando mal, amigo. Che, la re quedó el Marcu, loco. Vení, Marcu. Eh, Marcu, colplaya cita y disparo la cabeza a la concha y te vas a dar mentira. Bueno, loco, la clave es que nadie sepa que estamos armados, ¿entendés? Que, pará, primo, escuchá, mirá. Llámalo al Marcu, esto capaz le sirve, loco. Eh, Marcu, vení, Marcu. Pará, el auto no, Marcu, me lo ha dejado hecho por... Mirá, Marcu. Yo sé que vos estás re entongado con la gorra, pero mirá. Este es mi pato, loco, y en mi pato ya hago lo que quiero, porque es para... Porque es consumo medicinal esto, amigo, mirá. Ah, la santa planta, la planta santa, loco. Escuchá, compá. ¿Te piensás que no, compá? Cheta la púpula, amigo. Estoy plantando un apio, compá. Uh, pará, me va a aplastar todas las plantas, gato. Terrible el apio. Te giró unos pares si querés plantar vos, primo, ¿no? Ya tranquilo, amigo, sabés que no se me da bien plantar. Ahora que tengo un arma, guacho, voy a andar ahí, corte, tranquilo. Perfil, bueno, guacho, ¿qué onda? Vamos a hacer una cosa, entonces, vamos a robar. Vamos a robar. Eh, pará, compá, eh, no te calentés, compá. Eh, Marco, está renovo para tener 82 años, mirá cómo salta. Tienes 70, compá, no es tan grande. Bueno, guacho, ¿qué onda? Ah, no tenía bala, gato, zafaste. Ah, tenemos que comprar el Amnation. No vamos sin bala, que se coman el chasco. Total, ¿qué sabe? No querés bala para quemarte. Si querés quemarte, vamos a comprar. Che, vamos a comprar bala y vamos a robar. Ah, compá, vamos a secuestrar un gilio y vamos a robar una tienda, compá. Eh, Marco, ¿vamos a este acto ilícito o no? Uh, pará, 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 que no guardé la semilla. ¡Para la muerte! No guardé la semilla, boludo. La tengo que guardar, porque me llega a la horra. Espérame acá, primo, que la guardo rápido. Vos tenías también, ¿no? ¿Me la querés dar o te la querés quedar por si pinta sembrada? Se queda sin batería, gato. Necesitamos un tránsito. Yo la arreglo, yo la arreglo. ¿Cómo va? Fijate ahí, primo, fijate ahí, primo. No, gato. Fijate ahí si está ready. Ah, estoy bien, igual. Ah, estoy bien, igual. No tengo las semillas y las planté, qué pelotudo. Manejá vos, primo, manejá vos la nave. Che, hay una YPF que está regalada, compá. Pero tenés más cara, primo. No, para qué la máscara, que me den la cara. Yo quiero que sepan que soy yo, sino para qué robo. Es verdad, primo. Cuando tenés un punto, tenés un punto. Che, no me deja... ¿Vos podés ganzuarlo, Marco? O vos, primo, porque no me deja. ¿Qué te ha hecho ahora? Prepará. Ah, es tuyo, boludo. Entonces prendelo vos. Manejá vos, manejá vos. Te marco bien la dire. ¿Qué onda que no pudiste, primo? Apretá el músculo U. Y arriba donde dice estar, stop. ¡Nuuu! ¡Oficial! Caballeros. Se nos averió la nave, oficial. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo arreglo, yo lo puedo arreglar si quieren. ¿Cómo le va, oficial? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Todo tranquilo, oficial. Muchacho, por las dudas, pregunto, ¿no? Sí. ¿No dieron a alguien portando un armamento de fuego? Sí, compa, yo lo vi recién. Era un peladito con musculosa blanca. Agarró y le robó la cartera a una señora y salió corriendo acá para la izquierda. Estaba en un auto rojo, loco. En un auto rojo, estaba oficial. Acá atrás mío, desde su perspectiva sería la izquierda, oficial. Perfecto. ¿Le puede decir a su compañero que se va a... Es una serpiente, oficial. Eh, Marcú, bájese, perdón. Es mi abuelo, es mi abuelo. Tiene 82 años. Viene del viejo putorio, ¿viste? Y hay que llevarlo ahí. Marcú, vení, Marcú, vení. Bueno, bueno. Acá, bueno, bueno. Bien, con cuidado, por favor. Hasta luego. Gracias, oficial. Arriba, ¿no te aparece un star stop? Ahí, ¿dónde estás? Yo lo agarro, yo lo agarro. Yo le hago la doble. La doble, Nelson. Acá, estoy bien culo. Ya, atrás de mí. Ahí estoy, ahí estoy. Estoy hackeando el sistema. Mandale hacking, compa. Uh, yo tengo el arma en la mano, amigo. Primero ponemos el cable rojo sobre el cable azul. Una vez que los juntamos, los extrapolamos. Eh, primo, guarda el arma que tejí de atrás va a llamar a la gorra. De verdad, compa, de verdad. Es generar un circuito o una introducción en el circuito doble del auto para poder tener energía. Una vez que tenemos energía, ya podemos manejar. Vengan, suban. ¿Uíste? Ahora sí, compa, dale. ¿Quieres manejar? Eh, mano, manejamos, manejamos. Ahí está la dirección. Yo manejo. Dale, primito. Le pusiste un re miedo al gil de atrás. Ese no se mete con nosotros ni en pedo. Marco me está acomodando un choque caída. Estaba acomodando el retrovisor. No sabía que era mecánico, Marco. Sí. Tengo un par de trucos que me enseñó nuestro compañero aquí. Es bueno, Marco, loco. Todavía se te encuentra la mano, ¿no? Sí, amigo. Estamos en Inglaterra acá. Es como un paraíso fiscal esto, loco. Eh. Como Marco no tiene arma, me parece que te va a tener que hacer pasar por rehen, Marco. Va, no. Podemos agarrar los rehenes que están ahí adentro. Y fue. Y la reastemos, compa. Acá a la izquierda. Y todo derecho. No, no, no dobles acá. Andá todo derecho. Es acá, la YPF. La YPF. Acá, mira. Vamos. 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 Eh, primo, parecí que entra así una empuña, ¿no? Empuña la caprichosa de agua. Igual pará, pará que, compa. Creo que no hay nadie, compa. La concha de ahorro. Uh, pará, primo. Primo. No compramos bala, pri. 50 dólares para atacionar acá, flaco. ¿50? Eh, compa, levantame la mano, compa. Porque mi primo está re enojado. Y si querés que yo lo cae, me va a tener que levantar la mano. ¿Me escuchaste? Uh, la gurra, compa. Levánteme la mano, oficial, que somos tres, loco. Somos tres. Somos tres nosotros, oficial. Levánteme la mano, loco, que estoy re caprichoso hoy, eh. Por más que esté re buena. Pero si vas a levantar, levantame la mano. Pará, pará, que por más que esté re buena, no me va a temblar el sulpo. Tío, el chulso. Dale, dale. Me tiraste unos piropos re lindos, dale. Eh, yo no era, loco. Era mi otro yo. Pero vos sabés que... Oigan, tenés doble personalidad. Sí, loco. Una se coge a la policía y otra le da balazo, ¿entendés, loco? Soy como una especie de negro re loco. Hace el switch ahora, no nos enojemos. Pará, si me da un beso, loco, puede ser que me salve la vida, loco. Vení, 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 primo. Vení, loco, eh. Pará, oficial, que tengo un par de rehenes acá. Lo tengo atado ahí atrás, eh. Ahí atrás lo tengo atado. No le hagas nada, no le hagas nada. Sí, sabe que le voy a hacer lo mismo que le voy a hacer a usted, oficial. No, 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 no. Porque ese meta, ese meta, ese meta, ese meta. Dale, que estamos rejugados, primo. Escuchá, loco, escuchá, loco. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos tenés que decir algo, algo que entendés que a ellos les reafecte, que piensen que es algo re zarpado. Sí. Vámonos tenés una enfermedad fuerte. Decís que tenés problemas de ansiedad, y como tenés problemas de ansiedad, tuviste que sacar el fierro y apuntarlo, ¿entendés? Entonces échale toda la culpa al problema de ansiedad que tenemos desde chiquito, ¿entendés? Porque tu papá te pegaba, ¿o no? Sí, me cagaba palo. Guiño, guiño, ¿entendés lo que te digo? Es verdad. Guiño, guiño. Y vos tenés que tomar la pastilla, guiño, guiño, y guiño, tomate la pastilla, ¿entendés? Entonces salimos y le decimos, el pito tiene unos re problemas, loco, la ansiedad, el viejo que no sé qué, pimba, y nos fuimos, guacho, pero guardala. Pero pará, pará. Entonces nos vamos a robar, compa. Vamos a robar todo acá la caja. A mí vamos a robar y vamos a negociarle, compa, ¿entendés? Robamos toda la plata de la caja. Y después negociamos con... Yo ya le dije que tenemos un chabón atado atrás, primo. Estoy rejugado, ¿entendés? Es mentira, pero si se enteran que es mentira, entran y nos cagan a tiro. Entonces yo le dije... Tranca vacía, me parece, primo. No, tranca, tranca. ¿Ves? Ahí te lo tenemos, compa. ¿Qué onda, gordo? ¿Qué onda, gordo? ¿Qué onda, gordo? No te regalé. ¿Qué onda, gato? No te regalé, gordo. Qué casualidad que tenés dos ojos y tengo dos balas, gato. Qué casualidad, gordo, que estás re atrevido. Y acá, mirá, acá hay un gil. ¿Y este gil? ¿Y este? No, culpa, no. Ah, este es el chino Mayrana, gato. ¿Qué onda, gato, gato? ¿Qué onda, gato, gato? ¿Qué onda, gato, 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 gato? No, no, no. Bueno, girá toda la contraseña de Marco, amigo, dale. Girá toda la contraseña. ¿Qué onda, gato, 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 gato. Marco, decí dale quién manda, guacho. Uh, mirá la plantación que tiene en la espalda el chino, loco. No, no, pará, Marco. Pará, 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 que estaba haciendo la caja, loco. Pará, pará, que voy a hablar con la gorra. Anda a hablar con la gorra. Anda a hablar con la gorra. Negociá, negociá. Está re loco el banco. Dale, chino. Toda la plata quiero vos. Meterla toda en una bolsa. Sí, pará, pará, ahí voy. Hasta la piola, chino. Mirá que estamos re jugados los pibes. Plata y miedo es lo que nunca tuvimos, loco. ¿Qué pasa? Eh. ¿Qué pasa, pendejín? ¿Todo bien? Sí, todo tranqui, pendejín. Escuchame, ¿querés que te ayudemos? Estoy acá en la IDF. ¿En serio, compa? Uh, bueno. Y yo, es que yo me vine en una... Estaba en una patrulla yo y cayeron a la alerta de que había sacado la pistola. Yo no tengo pistola, nada, pero mis compas sí, creo. ¿Y qué hacemos entonces, compa? ¿Qué hacemos entonces? Yo acá estoy robando, loco. El chino ya peló todas las... Los verdes, ¿entendés? Y nosotros estamos acá. Ah, bueno. Entonces capaz... Capaz podés negociar que salgas con una auto y ya está. Ah, de una. Esa buena. Pero pará. Sí. ¿Ustedes lo pueden cortar los polis y eso? ¿Algo así? Sí, sí, sí. Por cómo inició, sí. Te ayudamos. Sí, no te acabas. Dale, dale. Vos fijate y ayudame. La medida es que no me escapo y bueno. Y si hay que valer, nos balanceamos, ¿entendés? Llámame cualquier cosa y... Estamos. Dale, compa. Yo te llamo. Listo. No, no me parece. Vamos para vaciarlo. Ah, chino, chino, chino. Acá para él. Está re loco. Sí, sí, sí. ¿Qué onda con él, chino, loco? ¿Te está retobando? Avisá. No hay hambre nunca más, tomá. La primera te la regalo. La segunda te la venden, tomá. A ver. Tomate una de esas, pibe, no va a tener más hambre. Tomatela ahora, si querés. Probá lo bueno. Uy. Eh, primo, escuchá lo que vamos a decir, primo. Primo, estoy ahí, estoy, estoy buscando acá si tengo unas pares balas, primo, por la duda. Para no estar tan el bola. No, escuchá, yo voy a entregar y decir que toda la droga que tengo encima se la saqué, se la saqué a alguno de estos, ¿entendés? Y vamos a echarle la culpa a alguno. Vamos a agarrar este DRN y le echamos la culpa, ¿no? Sí, eso está bueno también, pero... Eh, eh, eh. Son manos, ¿no? ¿Qué onda, compa? Como vení, 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 que te tenemos que hablar una cosa. Te tenemos que hablar una cosa, vení. Vamos a hablar del fondo, vení. Coño, ¿eh? Sí, sí, sí. Coño, la madre, metete acá. Coño, la madre. Vení. Vení, vos escucháme seriamente. Yo voy a tirar algo al piso y vos lo vas a agarrar, ¿me escuchaste? Dale, dale. ¿Qué te reís, la re concha bien puta de tu madre? ¿Te pensás que estamos jodiendo nosotros? Dale, dale. ¿Te pensás que estamos jodiendo? Agarra eso que estiré al piso. Agarra eso que estiré al piso. ¿Vos querés que te agujere la panza a la concha tuya? ¿Ya lo agarraste? Tranquilo. ¿La agarraste o no? Ella la agarró de la primera. Listo, listo, listo. Ahora lo vamos a sacar. Este vamos a decir que encontramos un vendedroga, loco, y lo vamos a entregar para tener libertad de momento, loco. Dale, pa' eh. Primo. Vení conmigo, vení conmigo. Pará, primo. Vos salís, vos vení, primo. Vení que te tengo que dar algo. Está bien, yo voy a salir a entregar este hill, loco, para poder ser libre, loco. Tomá, primo, tomá. Te va a servir, primo. Pará. La concha de la lola. Upa. Tomá, tomá. Sacá el arma de la mano y... ¿Cómo se dice? ¿Pone ahí? Usar. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Están rezando o qué onda? Upa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, compa? Tito, ¿querés que tenés un auto para... para huir? No, compa, ¿me dejá uno en la puerta? ¿Tenés uno, upa? Estoy acá hace rato. Ah, pero... ¿Querés manejar vos o cómo hacemos? ¿O me lo dejás en la puerta? Le estoy respondiendo a la poli. Ah, ok. Si tenés un buen autito, dejámelo ahí, compa. Tengo 16 años, loco. Me está vendiendo droga. Tranquil, loco. ¿Qué hubo, fieste? Caballero, ¿qué es lo que lleva ahí atrás? Ah, papi, yo soy inocente. ¿Pero qué es lo que lleva ahí atrás? Lleva como una bolsita. ¿Qué onda, qué es? Es un caramelo. Eh, este nos está vendiendo droga, loco. Estábamos laburando nosotros, loco. Estábamos laburando, oficial. Yo te voy a decir la verdad, oficial. Te voy a decir la verdad, oficial. Nosotros estábamos robando honorablemente. Estábamos robando honorablemente al sujeto de la tienda cuando vino este malhechor y nos quiso vender droga en el robo. Y eso no se perdona, loco. Arréstenlo y déjenos libres que somos la víctima. Pero, ay, sí, con un arma son la víctima. Sí, oficial. Si estábamos simplemente robando y aprovechándonos los humildes trabajadores son estos. Gracias por decir que es lo que estábamos haciendo. Yo estudié psicología criminal. Guarde el sable, guarde el sable. ¿Qué le pasa con Luke Skywalker, loco? Ingresen al establecimiento, usted también. Eh, eh, mirá que mi primo... Eh, le tiembla la mano a mi primo, ¿no? Quédense todas quietas porque hay primo y Tito para todo, loco. Bueno, mire, a ver, a ver, a ver. Tito, nada más queremos hablar. Ese mismo. A ver, vamos hablando, sí. Vamos a negociar, vamos a negociar, oficial. ¿Qué quieras? Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Vamos a hablar, vamos a hablar. No salgas, primo, no salgas que estos son retraicas. Son retraicas estos, primo. Vamos a hablar adentro. Vamos a hablar adentro. A ver. Vamos a negociar, oficiales. Somos todos tipos tranquilos. Lo único que queremos es escapar con el botín obtenido y que se lleven a este vendedor de droga lejos de nuestra vida. Y tenemos dos renes más, o sea, tenemos tres cuerpos. Ustedes no quieren hacerse cargo de tres muertes y nosotros menos. Y este que está acá está vendiendo droga. Eso, loco. ¿Y el señor dice que está allá atrás? Ese es mi abuelo. No pregunte por él porque le meto un tiro, maldita de mierda, hija de perra. No, pero... Hola, policías. ¿Cómo están? Mi nombre es el abuelo, Carmelo. Están preguntando de buena manera. Está bien, loco. Disculpe, pasa que estoy re atrevido a asumir la medicación, loco. ¿Qué hora, primo? 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 No, primo, ¿eh? Yo te conozco de siempre, primo, ¿eh? Está bien, primo. No, tal vez no me traicioné, primo. Y yo con la gorra no. No, no será primo, poli, ¿no? ¿Vos, poli? ¿Qué onda? Si yo ni tengo gorra. ¿Y por qué tenés chaleco? ¿Por qué tenés chaleco? Voy a disparar, ¿eh? Voy a disparar, guacho. ¿Cómo regir, primo? ¿Vos sabés la que pasamos, primo? Señor, por favor, no queremos que nadie salga. Vamos a hacer una cosa especial. Ah, me dispararon, guacho. Estoy herido, loco. Nosotros, como dos, la negociación va a ser la siguiente. Ustedes dos tienen que contar hasta 15 segundos y entrar a la balacera para poder sacarnos. Eso es. Pero solo dos, loco. Ustedes dos, las dos mujercitas. Y nosotros, yo con mi primo, si las dormimos a ustedes dos, nos vamos capando felices y contentos. ¿Qué le parece ese negociación, loco? Mi primo le pica la mano y a mí también. ¿Qué le parece? Y la verdad es que no me gustaría regar mi vida, pero... Bueno, pero es por una buena causa. Entonces regamos a este tipo, guacho. ¿Quién conoce de este tatuaje? No, no, no. Vamos a sacrificarlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un motivo a la policía, primo. No. ¡No, no, no, no! Ahora van a tener que entrar, tío, sí. Primo, vamos para atrás. Vamos a cubrirlo, primo. Que se pique, que se pique. Está ready, primo. Voy a tener que tomar un estasis para poder aguantar. Vamos. Vamos. Ay, que yo estoy en la mierda. Yo también. Dale. Una, dos, tres. Ahí, vamos, vamos, vamos. ¡No tengo bala! ¡No tengo bala, primo! ¡Pérdate! ¡Ay, me mató! ¡No tenía bala! ¡Batidos! ¡Lo logré reducir, chicos! ¡Vengan a llevarme! ¡No, amigo! ¡Me re quedé sin bala, amigo! ¡Es que me encerré porque pensé que no tenía más balas! ¡O sea, me encerré por eso! ¡Me regalé encerrándome! ¡Ya está todo limpio esto! ¡No, pero qué te pasó, Méndez! ¡La puta madre! ¡Me volé a batir! ¡No! ¡Y este color cartón de mierda! ¿A quién agarras? ¿Mándo el color cartón? ¡Y hay más respeto que soy tu comisario, eh! ¡Pendeja culo feo! ¿Qué pasó acá, Méndez? ¿Qué pasó acá? ¿Te arrodillaste en una bala? ¡Ay, señor! ¡Está bien! ¡Pero qué pasó, Backshort, díganme! ¿Lo saliendo? ¡¿Qué hiciste, loco?! ¿Qué hiciste? ¡16 años! ¡Tené toda una vida por delante, nene! ¿Cómo te vas a meter de caña en una YPF, querido? ¡Estás loco, vos! ¡Permiso, señor! ¡Pará, pará, pará! ¡Ponéle los ganchos, ponéle los ganchos! ¡Permiso, señor! ¡No se van a entrar nada! ¿Me puedo ir? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy, disculpe, disculpe! ¡Yo lo voy a atender! ¡Voy a atender a mi compañero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cien! ¡Cuatro! ¡Te pusiste! ¡Viniste conmigo! ¡Pero desapareciste! ¡Che, cómo me caía, amigo! ¡La puta madre! ¡Como me pude matar a veces! ¡Pero tenés que atender a tus compañeros, idiota! ¡Sí, sí, sí, Fernández! ¡Ponéle los ganchos! ¡Ponéle los ganchos! ¡Casey, tu pendejo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy, ahora! ¿Qué estás haciendo la vió ahorita? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo la vió? ¡Dejame! ¡La vió ahorita! Sí, te estoy haciendo la... el gato... el gato del sol. ¿Qué tienen un de frivill... de... 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 una frivillada... ¡Loco, yo no tengo nada que ver, loco! ¡Loco, cómo te voy a ver! ¡Loco, yo estaba comprando unas frivill... loco! ¡Eres una nueve! ¿Qué número eres yo? Estaba comprando unas frivill... me tropecé arriba de una bala, loco. Que no me da la gente Dale, dale, dale Dale, dale, dale Como carajo pasamos de estar haciéndole una denuncia a los pelotudos del Benny Loco, lo que me dijeron Me dijeron Vamos a hacer la broma de Pepsi Que vale por otra, vale por otra No me dijeron que era un balazo lo que valía loco Que onda Primo, pudiste comprar las Pringles Como unos conejos Que paso Primo, no entiendo nada Pudiste comprar las Pringles Primo, dale amigo Me siento re malo Restaba para las Pringles Primo La puta madre Como que no tiene espacio para alguien como yo Usted señorita Le hacemos espacio señor Usted es consciente de que Yo me dejé matar Porque jamás le haría daño A una mujer tan preciosa como usted, no? No se si me estas diciendo algo No, este es Cesar para mi Primo No te voy a mentir oficial Yo soy la bestia Una vez que tengo la pipa en la mano No hay nadie que me despipe Ay pendejo te voy a meter Al vehiculo querido Una vez que tengo la pipa en la mano oficial No hay quien me despipe Eso es lo único que le voy a decir Así que si yo Fui abatido fue porque yo quise Tanto oficial por esto loco Ni que se hubiese muerto alguien Tanto despliegue policial Tanta logística Es que somos Somos las bestias Primo Que se yo Somos como Como los verdaderos asesinos No entienden Como los reyes de la delincuencia Primo Me estoy echando un cloro jefe Me estoy echando un cloro no aguantaba mas Ahí esta Uy bach Uy no aguantaba mas Guarda no le manche el pantalón a la de pelo azul que es mía primo No 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 vamos a desconocer gato No 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 vamos a desconocer gato No y ese que hace sacando fotos el colorado gil ese No loco no me lleve Vamos a robarle no Eh pará loco le tengo que dar de comer a la nena loco Eh llevate las Pringles al menos primo Tengo las Pringles acá tengo unos subas mía No se como pegan estos subas Uy listo primo olvidate las Pringles Por que hacen esto muchachos Eh señorito ustedes son dos Nosotros somos dos Dos más dos cuatro Cuatro más cuatro ocho Ocho por ocho Sesenta y cuatro Más cinco a sesenta y nueve Entiendo lo que va a mi primo o no entiendo Quiere que sea mas especifico señorita Y... La verdad Mire yo le voy a proponer una cosa señorita Usted ahora va a doblar para la izquierda Va a agarrar el primer telo que vea Y va a pasar la mejor noche de su vida Con dos estrellas Ya que ore que quiere Retírese 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 Eh levantá las manos quedate quieta Eh 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 Oficial Eh Como oficial Me parece que va a tener que levantar las manos Oficial Eh mirá que te va a recir la cuadra de tiro macho Levanta las manos Levanta las manos Rápido No guarda con eso No puedo Eh Que nos bajen compa que nos bajen La policía sigue de largo La policía sigue de largo No tengo esposa Bueno que me de las esposas de esos dos Sacarlo del carro Decirle que sali 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 que no lo mando No tengo... Eh hola Como andas loco todo bien? Que andas loco todo bien? Pero pará, que me saque la esposa, ¿no me va a meter así o sí, primo? Y bueno, pero no tenemos esposa ahorita, te las quito. Nos cayó toda la policía. Ya está, primo, vámonos así. Ya está, primo, vámonos así. Vámonos así, primo, nos fuimos así. Vámonos, vámonos así, niños, sacale el arma y todo. Ya está. Ahí está. Listo, vámonos. ¡Ey, Héctor, Héctor, se la dio, señorita! Le vamos a dar mecha cuando se cuiden. ¡Vámonos! La vamos a re-pomar. ¡Vámonos re bien, negro! Sí, vámonos. ¿Le quitaste la esposa? Eh, guarda que mi primo no tiene la puerta, bacho. Eh, loco, guarda que estoy esposado, loco. ¿Cómo hacemos? Tranqui, tranqui, tranqui. Nosotros tenemos llave, nosotros tenemos llave. Viene ahí esos niños, ¿no? Sí. Uh, primo, viene ahí. Estos son amigos míos, primo. Te dije que me llames, así te saludamos. Sí, niño, es verdad. Vos tenételo contacto, primo. Eh, primo, vos sabés que yo mientras estábamos ahí adentro le dije, en caso de perder, vengan a buscarnos, le dije. ¿Vos te pensás que me van a dejar tirados los pibes, primo? Yo tengo todo lo contanto acá. Tenemos helicóptero, güey. No, sí, tenemos helicóptero. ¿Dónde está el helicóptero? Vuelacios, está tan atento porque nos sigue toda la comisaría. Por si pinta cambia su... Sí. Lo salvamos a Tito y a su primo de la policía. Che, escuchá, niño. No hay ni una chance de desesposar, algo así, con una ganzúa. Sí, 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 pará, pará. Sí, pero tenemos que agarrar una llave. Tenemos que hacer el cambio, pará acá, vamos a hacer el cambio de vehículo, bacho, vas a hacer reloj, te tenemos un vehículo idéntico y vamos a cambiar de lugares. ¡Uh, mira eso, primo! No, pues, que puede ser un gran rival a ese. Estos pibes saben lo que hacen, guacho. ¡Uh, mirá, primo, para arriba, no me la conté, tenemos un EP320, helicóptero de persecución. No, veá, tú ese... ¡No, no, no, no! ¡Qué jucoo! ¡Qué rato! ¡Qué piloto! ¿Qué hizo por hacerse el piola el otro día? ¿Qué hizo por hacerse el piola, amigo? Somos cuatro y tenemos dos esposados. ¿Ustedes dos tienen armas o no? Sí, tenemos arma y balas. Y muy buena puntería, loco. Yo con mi primo vinimos de González Catán, loco. ¿Pueden ayudarme en algo? Necesito que se usen una llave de esposa, amigo. Díganle a la suyo, algún poli es. Necesitamos la llave de la pierna de tu esposa, repito. Necesitamos la llave de la pierna de tu herbar. Pero todavía tenemos poli, así que esperá. ¡Uuuh! Estos no son ninguno giles, primo. Pero movete la puta que me parió. ¡Uuuh, sí! Son re giles, amigo. Dale, Lebrón. ¿Cómo está Lely de vuelta, amigo? ¡No! ¿Cómo hizo Lely, loco? Che, ¿y mientras ustedes nos cubren, sus amigos nos pueden sacar la esposa? Sí, sí, sí. Solo tenés una llave, ¿no, niño? Eh... Tranquilo, loco. Yo loco, mi primo, yo puedo vivir esposado, loco, si mi primo es libre, loco. Yo estoy para aguantar con los cargos, loco. Yo quiero que suelten a mi primo, loco. Me voy a entregar, loco. Me voy a entregar, loco, por mi primo, loco. No aguanto más. No, primo, no diga eso. No, 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 no. Me voy a entregar, primo, yo te regalo, primo. Primo, que no te hagan nada, primo. Que no te hagan nada, primo. Eh, primo, ¿prendemos uno? Dale, primo, pero pará que estoy resposado. ¿Cómo hacemos, primo? Yo paso yo. ¡Mamá! ¡Upa! ¿Y este pasaviso secreto? Pero pará que tenemos toda la poli. Son buenos estos, primo. No andan con chiquitaje estos. Vos tenés la ahí, te aviso. Este no será Schumacher. ¿No? Este no será Shumanji, ¿no? Una aventura espacial. Ah, no, ese era Satura. Este no será Satura, ¿no? Tenemos que, ustedes no se pueden bajar del carro, ¿verdad? Tenemos que bajarnos, abajarnos, sacarlos y desposarlos. Che, ¿por qué no hacemos una cosa? Entramos a una tienda o algo así. Y tomamos más rehenes y volvemos a escapar. No, que ahí nos pueden entrar a todos los tíos. Sí, ahí, sí. Y ahí a más de lo que hagan sea tiros. Eh, pero eso fue antes, loco. Soy un tipo renovado ahora. Bueno, eso la policía no sabe. Estoy yendo a disparos anónimos con mi primo, loco. Estamos tratando de dejar de matar gente. Pero imposible, loco. Me pica la mano y no puedo parar de gatillar. Para mí, vos tenés que hacer de negociador y decirle que voy a entregar a los pibes. Y no los entregamos nada a los pibes y los recagamos a tiros. Es verdad eso, loco. Para mí, uno de ustedes se tiene que sacrificar para negociar con los poli, loco. Mientras los otros nos desesposan. Y les decís que te vas a entregar. Eso también podríamos hacer secuestrar y pedir una radio negociación. Claro. Pidan las plata por nosotros. Mi primo es re famoso en la ciudad, loco. Es verdad, loco, yo tengo todas las putas, amigo. Y los policías son los mejores clientes, amigo. Y los policías son todas putas, imaginate. Ah, me salgo. Escúcheme. ¿Están para secuestrar unos polis? Ah, vale, ¿para qué no? Ah, pensé que me decían a mí. Igual yo no puedo, estoy reposando. Ah, no, a la radio. Che, hay que secuestrar, bien, loco. Para ver, es que somos cuatro y tenemos... Sí, nos van a dejar para mi, compa. Porque, no sé, loco, vamos a agarrar a cualquiera que nos crucemos la calle de rehén. ¿Puede? Podría ser. Así que no tienen fija, pues todo huevoláceo y el otro, pelotudo. Que no sepan tu próximo movimiento, niño. ¿Dónde están los tuyos, niño? Va a hacerles un salto y... ¿Cómo? ¿Dónde están los tuyos? No, aquí están los dos huevoláceos, pero están los dos sin pistola por vender y así. Ah, ok, ok. Bueno, entonces ya fue. No, no la... No hagamos la de la otra vez, ¿eh? No, no, no. La concha de tu madre. Mucha poli, mucha poli. No, al contrario. La de la otra vez fue que tuvimos tres horas de persecución. La de la otra vez salió mal porque un tipo vino y nos chocó todos los autos. Pero después de trebal. Y es que si no, amigo, no hay manera. No hay manera. Sí, para... Para mí... Si no, de última... ¿Cómo, cómo? Que no tenemos las llaves para las esposas, entonces no las podemos desesposar. Ah, no, no era que las tenías. Sí, pero se le rompieron a huevolazos. No, bueno, ya fue. Entonces, primo, dejánoslo acá y nos entregámoslo. Voy a negociar por vos, primo, si no. Dejáme negociarlo. Si no, escucháme... Y después venimos a buscarlo. Ya, subimos acá, niño, lo bajamos y lo despozamos acá arriba. Ah, pensé que vamos a pegar a tiros. ¿Pero cómo lo despozamos, tonto? ¿Tenés las llaves o no? No, idiota, ¿qué hubo la... No, para, si no... Ah, ustedes nos tienen que bajar. No nos podemos tirar, mirá vos. No, claro, es que no tenemos las llaves. Bueno, dejános... Bájense ustedes y nosotros nos quedamos en el... No, en el auto. No sé, boludo. ¿Qué pasa? Que en el auto... Uy, mal, ya estamos re... Es que estamos jugados porque estamos posados. Si no, si no tuviésemos posados... Sí, si no estuvieran posados, es otro buen... Pero en ese tiempo no tenías posas. Mío. Ni idea, mío. No la hay, compadre. Y vos, yo pensé que le ibas a sacar vos. Es que no me levantan las manos. No podía. Llamen a sus amigos que vengan con un auto. Se bajan, se suben al auto de sus amigos. Y nos dejan en el auto a nosotros y tómanse el palo. Claro, y todos van a pensar que nos fuimos los cuatro. Pero van a caer ustedes. No importa, compadre. Nosotros no la arreglamos para hacer... Nosotros estamos volviendo a jugar con ustedes, compadre. Vamos a sacar las traigüedad, ché. Yo con mi primo... Tengo que morir con mi primo. ¡Uuuh! 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 ¡Bajame, bajame, bajame, bajame! ¡No! ¡No, no, escuchame! ¡Bajame acá! Bajen ahora y corran ustedes al revés. Ah, de verdad, acá mejor, acá mejor porque acá no nos ven de arriba. Tranqui, tranqui, tranqui. Eh, niño, acá a la izquierda, acá a la derecha. Para mí es acá, eh. Para mí es acá. No, no, para acá. Es que acá no tienen para cubrirse. Lo llamo a una estación de tren. No, no, acá a la derecha es porque no vamos a llegar a la estación de tren. Ok. Eh, necesito que se vengan a los túneles y traigan un carro para nosotros dos. Eh, los dos chicos están bien ya. Claro, no vamos a poder saludar. No, tenemos cuatro chas. No, no veo nada de la derecha. Era anticopal. No veo nada, niño. Uuuh, no veo nada, güey. Dejame manejarlo. No sé que manejaba vos si hubiera nada. Eh, escuchame, vamos a salir de los túneles porque tenemos otra poli. Dale, negro, subíste. ¿Y por qué está el chico pasado? Ya, vamos. Sí. Ah, se quedó el auto, amigo. ¡No, ya fue! ¡Bajen, no, bajen, no! ¡Bajen, no! ¡Bajen, no, bajen, no! O corran, no sé. Lo que quieran, loco. ¡Sácalo vos, saco vos! ¡Sácalo vos, saco vos! ¡Cácalo vos! ¡Se nos bajó todo el ecuador de centro! ¡Chau, chau! ¡Está bueno, está bueno! ¡Hola! ¡Oficial! ¡Caballero! ¡Oficial, todo bien! Estoy inspeccionando la zona un poco. Me acaban de secuestrar. ¡Fue horrible! Inspeccionando la zona, inspeccionando la zona. ¡Fue horrible, oficial! ¡Mire! Tengo las esposas todavía. ¿Qué son, amigo? ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Tengo las esposas, oficial! ¡Ayuda, me secuestraron, loco! ¡Me secuestraron, loco! ¡Somos los únicos, oficial, que estamos en una patrulla y nos secuestran arriba de una patrulla, loco! ¡Me salvó la vida, oficial! ¡No lo puedo creer! ¡Muchas gracias, oficial! ¡Yo de chico quería ser policía, usted sabe! ¡Mentira! ¡Ese tenía mi vida! ¡Qué tipazo de oficial, loco! ¡Nos salvó de un secuestro, loco! ¡Gracias, oficial! ¿Por qué es la esposa? ¡Ey, oficial! ¡Porque se robaron una tienda en su recto! ¡No! ¡Yo no me arruiné nada! ¡Está loco, oficial! ¡Primo, vos estás de testigo! ¡Está buscando una springle y me tropecé con una bala en la cabeza! Y después ahí me desperté y me raptaron. ¿Y la 9mm dónde salió, querido? A ver, contame, subiste... Y cuando se tropezó, la 9mm se le cayó en el bolsillo, oficial. La 9mm salió de la creación de mi padre y mi madre, vio lo que le digo. Escuchame una cosa. Llegó un vehículo, llegó un vehículo. ¿Qué se trajo a su sobrino, el youtuber oficial, la puta que lo parió? ¿De ese esposo que llevo? ¡Jámonos con la radio! ¡Si me desgaste sus pozos ojos! ¡No! ¡No, no quiero llorar! Jefe, no sacan las sopapas, por favor. Me sacan las tapapotas, oficial. Le prometemos que nos quedamos acá, oficial. Jefe, sáqueme las pampas. Somos dos simples secuestrados, oficial. Están llegando dos vehículos. Dos vehículos de civil. Dos vehículos de civil. Son como cuatro personas. ¡Uh, se picó, primo! Se picó, primo. Por ahí salvamos, salvamos. Che, Colorado. Colorado. ¿Qué tal? La paraste de pecho, Colorado. Se la re hiciste, primo. Se la re hiciste. Che, Colorado. Se la re hiciste. Colorado. Tengo cuatro personas. Me escuchan. Tengo cuatro personas en un vehículo en intersección. Cuatro personas en un vehículo en intersección. ¿Qué pasa, querido? Decime. Le doy la mano. ¿Vos me estás hablando? Escuchame, abogado. ¿Vos me estás hablando? ¿Qué abogado? Se la re hiciste, primo. La nueve militares. La nueve militares. La nueve militares, primo. ¿Tenés una ganzúa de casualidad? Qué lindo que son, nene. Mirá. Sí, tenés una ganzúa, amigo. Uy, ¿eso para qué? ¿Tení acá? Para prender un auto, querido. No, pues ya. Sáquenle las esposas que... Mi primo tiene coágulos en la sangre. Le duele la mano, loco. Yo le voy a explicar por qué tengo tantas cosas que ni yo mismo se utiliza. Yo sufro de Cleopatra manía, ¿vio? Claro, es como si es Cleopatra. Y cuando me gustan las cosas me las llevo, ¿viste? Cuando me gustan las cosas me las llevo, como soy mujer, ¿vio? Oficial. Sufro de Cleopatra manía. Cleptomanía, ¿será, no? Cleopatra manía. ¿Cómo es? Ah, Cleopatra. Cleopatra manía sufre. Cleopatra manía, Cleopatra manía, oficial. Cleopatra manía, oficial. Entiendo, entiendo. Pero escúchame, querido. Vos me estás... Ustedes dos me están hablando acá. Yo tengo una radio con 17 oficiales que me están caladrando el cerebro. Entonces ustedes me dicen algo... Y apáguenla, oficial. Y charle con nosotros. Apáguenla, oficial. Tomes un franco. A usted le hace falta una buena charla, vio. Le hacen falta a mí, oficial, usted. Un buen polvo, hace falta. Oficial. Y justo, ¿cómo un buen polvo? Yo te digo, mirá, justo a Toti... Sí, yo tengo polvo de todo tipo, oficial. Ah, sí, no, la puta, claro. Estamos hablando de la puta, sí, oficial. Yo tengo todas las putas. La puta, la puta, Tito. Nada de polvo, oficial. Pero la puta la tengo toda. De hecho, tengo una puta... Todas las putas que tengo son coloradas, oficial. Y justo al lado mío hay una de la mejor calidad que tenemos en el Puticlub de Barrio Bajo. Parece un pibe, pero se saca a los anteojos y no sabe cómo te deja la pija, oficial. Un camino, un camino. No me dio pelota, oficial. Pero está bien, loco, porque soy negro, ¿no? Está bien. Así lo tratan, primo. Cartoncito Calderón. Estamos en un problema grande, querido. Yo ahora no sé si usted debe meterlo como cómplice o como... Víctima, oficial. ¿Qué tan difícil es de pensar? Víctima de una muerte anunciada. No, crónica, eso es estúpido. Pero víctima nosotros somos de coso, oficial. Víctima somos del barrio en el que nacimos. Tenés razón. ¿Sabes qué? Me desubiqué. ¿Sabes qué? Me desubiqué. Ahora, ¿me saca las esposas? Y lo cago a palo al youtuber que tengo al lado que no la aguanto más. Periodista, internacional privado. Internacional la pelota, Colorado. Viviste en Coloradolandia, colorín colorado al lado de colorometría. Acerca de color... Moanijo de puta. Eh, Colorado, Colorado, ¿te pasa una pregunta? Eh, afirmativo, afirmativo. Me encuentro en el correo en excelente estado, solo que me están atornillando la cabeza. Saluden al vivo, muchachos. El camino. Che, alto vivo, amigo. Estás pa' pegar la chota y que te baneen, ¿no? Pedazo de Colorado, capo. Crack, te amo. A ver, a ver, le voy a dejar la opción a los delincuentes. ¿Quieren ir a ver lo que mierda está pasando o me lo llevo detenido y lo mandan en cara de una? Vamos a ver qué está pasando. Ay, está pasando que ya estamos en el ruedo, oficial, netraña. Usted necesita, usted necesita un equipo de policía. Usted nos saca a las esposas, vamos a estar más cómodos, oficial. Y le prometemos que vamos a ser... Vamos a servir para usted, se nos va para usted. Usted me dice... Un equipo de élite. ¿De élite? No, se me tildó todo el cerebro, oficial. No. Me recrayó, me recrayó, no para morir de mano. Me recrayó, me recrayó. Usted me tendría que ir a la mierda igual, pero bueno, no puedo cortar el rol así, loco. Voy a entrar. ¿De quién, de quién? Con agüero, papá. Duco nos trimea, no, nos está trimeando el Duco, me parece. ¿Se le recrayó a los tres? Uy, si se nos recrayó a los tres, el Duco no vuelve ni en pedo, me parece. Después del rosa te lo vas a pintar de azul ni en pedo, amigo. Yo me pinto o rosa, o blanco, o negro. Otro color ya fue, loco, ya fue otro color. Son las una de la mañana y ni comía, amigo. Estoy revis. Oye, hoy le mandamos duro al rol, ¿eh? Estuvo bueno. ¿Vas a rolear con Tuli? Sí, quería rolear con Tuli, pero justo me agarró este rol. Pero... Quiero usar la Tuli, a Flor. Te querías escapar así, ¿no? Cartoncito. Oficial, jamás, jamás. No sé que no te conozco, hijo de puta. Dale, vení para acá. Está bien, loco, está bien. Sacaste las esposas, basura. Vení para acá, sorete. Oficial. Oficial, chupame la porra. Oficial. Oficial. Chúpenme la porra. Oficial. ¿Dónde está mi primo, loco? Le gané el milijuego de las esposas, boludo. ¿Dónde está mi primo, loco? ¿Cómo se llamaba el primo? ¿Lo tengo o no? No me la conté que no lo tengo al primo, loco. Uy, la cambia, no hay que avisar. Ay, amigo, mala leche, boludo. No tengo al primo. Katia Pereira, el tigre Gareca. No lo tengo al primo, boludo. Ricardo Fuerte, no hay gente. Ese es Ricky. Ricardo Fuerte, el de Duco era Ricardo Mardateas. Ahí está la policía. Miren ahí, no me vieron, loco. Está lleno de gorra, compa. A ver. Toma asfixio, a ver. ¿Qué haces, niño? ¿Qué pasó? ¿Te salvaste? Me pude escapar, niño, pero no sé si mi primo tuvo la misma suerte. ¿Vos sabés si pasó algo por ahí? Y creo que no, amigo, no sé. O sea, nosotros nos fuimos corriendo y nos buscaron los demás. ¿Y pudieron escapar ustedes? Sí, sí. Uy, se están cagando a tiro. Ah, no. ¿Dónde? La jefe, la jefe. Estoy acá, estoy escondido, compa. Estoy enfrente de la comisaría en un techo, compa. Bueno, espérame que nos terminamos de escapar de la poli y te salvamos. Te buscamos. Dale, dale, tranqui. Igual acá me las arreglo para acá, pa. Lo que necesito es que si ven a mi primo me peguen un tubazo porque sabés que no tengo el número. Sí, 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 listo, listo, dale. Listo, loco, nos vemos. Estamos, bye. Vive enfrente de la comisaría, loco. No me la conté, loco, no me la conté, loco. Bueno, ahora sí. Che, repachero el tito en cuero, boludo. A ver, ¿qué me voy a llamar? Las gemelas, gemelitas. Hola, Tito. ¿Qué haces, Katy? ¿Cómo anda el negocio? ¿Laburaron bien hoy? No tan feliz. ¿Cómo que no, Katy? Vos y yo tenemos que hablar. Aguantá, Katy. ¿Qué onda? Si yo ya te pagué lo que te tenía que pagar. No, no me pagaste absolutamente todo. Me di cuenta de... A vos, a tu hermana le pagué. Dale, Katy. ¿Qué se tiene? Mirá, Tito. Mi hermana y yo no somos ningunas boludas. Ya nos dimos cuenta que estuviste cobrando mucho más de lo que nos decías y te estabas quedando con casi todo. Nada que ver. Jamás haría eso. Yo, Katy, yo puedo ser un maldito proxeneta, negro, abusado, boludo, ladrón, pero nunca... Nunca, nunca un tipo honesto. Exactamente, Tito. Vos lo decís. ¡Uy, la puta madre! Me salió mal igual. Pará. Quizá esté solo. ¿Y tu hermana dónde está, loco? Me salió el tiro por la culata, Tito. ¿Tu hermana dónde está? Escuchame una cosa. Dejámosla con tu hermana, loco, que vos estás re enojada. ¿Qué pasó? A ver, te escucho, te escucho. Déjame, yo la verdad que estoy bastante caliente. Ahora le digo a mi hermana que te llame a ver si pueden mediar ustedes. Pero si está caliente, aprovechá, boluda, y hay unos pares pesos. Yo tengo unos re clientes que también están re calientes, loco. Caliente más caliente. No quiero más tus clientes. No quiero más tus clientes. No me la corté, loco. Y el negocio... Me estás robando, me estás robando. Me robaste la cara. No, pará. Tengo zapatillas y autos, loco. Pero no la pata sigue intacto, loco. Soy el mismo de siempre, Katy. No me puedo acceder esto, Katy. Seguís siendo el mismo chorro que cuando te conocimos. No lo puedo creer. Pero si yo... A mí me encanta robar. Eso no es ni una novedad, Katy. Pero pará. Si hay algo que no voy a robar es la confianza de ustedes, loco. Déjenme hablar. Vamos a tener una reunión. Vamos a juntarnos y vamos a hablar, loco. Pero si me quedo sin puta, me quedo sin nada. ¿Entendés, loco? Vos sabés que hay la gente que me está buscando por el préstamo. ¿Cómo voy a pagar el préstamo del puticlub, loco? ¿El préstamo? Bueno, Tito, te esperamos en el Pearl si lo charlamos en persona los tres. Me parece que acá... ¿Eh? Ah. El restaurante queda en el muelle, Tito. Listo, listo. Voy para allá. Pero mal te vale que tengan el culo bien preparado porque hoy hay que laburar, loco. No me pueden hacer de tanta plata. Vos mejor cerrá el culo y preparalo vos porque no sabés lo que te esperan. Chau. Te espero acá. Concha de tu madre, loco. Pierdo a mi primo. Se me escapa mi primo. Se me revelan las butas. Concha la lora, loco. La vida del exitoso. Pero se neta no es lo que yo esperaba, amigo. Me agarra la policía. Se llevan a mi primo. Se me revelan las butas. ¿Qué carajos? Yo sé que... Si Katy está enojada, yo sé que Jessy va a estar re piola todo, loco. La Jessy no me va a traicionar, amigo. Lo que sí creo que en el... El otudo de Tito no tengo ni un auto, loco. Uh, ¿sabés qué voy a hacer? Me voy a comprar un auto. Me voy a comprar un autito, loco. Ya veo que estas... Malditas butas me piden que le dé más plata. Y le voy a decir... ¿Sabés qué, loco? Ya me la gasté. Me compré una nave. Igual tienen razón, loco. Porque la estoy re cagando. Pero si son butas. No van a entender nada, amigo. ¿Qué van a decir? Tienen que laburar y cerrar el orto, las butas. ¿Para qué le pago, loco? ¿Para qué mierda le pago a la buta? ¿Buta qué era? ¿Y de las butas? No. ¿Qué le importa, Tito? ¿Quién lo va a funar en Twitter, loco? Si en Twitter no tengo ni Twitter. Y lo único que le uso es para vender droga al Twitter, loco. Que chupen y que se callen la buta, loco, ¿eh? Aguante machismo, loco. Está arrojado. Llamar al Beto. A ver, pará. ¿Dónde era? Era por acá, gente, ¿eh? Y estoy a una cuadra del concesionario, así que... Voy a comprar un auto. Comparte la Skyline. No, pasa que Tito es más gángster. ¿Y esto qué es, amigo? ¿What the fuck? ¿Qué mierda esto? ¿Este es el concesionario? Uy, este es otro concesionario, amigo. Está fachero. El chino Lux. Sí, el Tito se tiene que comprar uno de esos. Un chino Maidana. Uy, esto me va a tardar porque tiene que cargar los autos, seguro. A ver. Uy, esta es la que tengo. ¿Qué es? Un auto bien de Proxeneta, gente. Ah, el chino. El chino, sí, ¿verdad? No sé si está acá, ¿eh? Este. Acuérdense. Virgo Custom. Uf, este está ahí. Porque es Altagod. El Vlade. El Dominator. No, auto japonés no. Para eso está el Hub. Upa. Está re pegado, Tito de Lona. A ver. Tengo que tener unos bachas, gente. Uno bien Proxenetoso. Un Lowrider, sí, tiene que ser. Che, ¿y este auto cuál es? Ah, lo tengo, lo tengo. Es un toro auto japonés que tengo. Una moto puede ser, ¿eh? Uh, encima si le caigo a las guachas con un auto todo tuneado. Uf, ¿qué onda estos autos? Igual puede ser que les caiga con una nave de estas, una toda tuneada, para que la guacha... Uf, este es... ¡Nuuu! Uf, ahí está. Sí, es este, mirá. Me tocó en el verdadero color. Comprar. Igual veo un par de más o me compro de este, de una. Sí, nada, es este. Antes de buscarlo igual voy a ver un par más, ¿eh? Voy a ver todos. Deportivo, todo, 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 compacto, sedans, cupés. Uf, este está ido igual, ¿eh? Le caigo con este, con la plata que me hice, con la buta. Y sabés qué, ¿no? Uf, con ese, el verdadero putimóvil. Sí, me puedo comprar ese, pero... ¿Dónde está el auto igual? ¿Dónde aparece? Tiene que aparecer acá atrás, ¿o no? Pucaner. ¿Dónde mierda está, boludo? Che, amigo, ¿dónde aparece el auto que me compré con ese nuevo que está en el centro? ¿Dónde aparece, gente? Se lo robaron. Sí, lo compré. Voy a tirar un report. Hola, ¿dónde me aparece el auto que me compró en el conche del centro? El nuevo conche. Porque me lo compré y no sé dónde está. ¿Dónde estás? ¿Qué haces, Jessy? Mi amiga, mi chica, mi mujer, mi todo. La vida de mis ojos. Teni. Teni con N. Teni. Ay, se me... Sabés que debe ser por la señal, boluda. Mirá. Debe ser por la señal. Mirá, no será porque te faltan un par de neuronas, pedazo de estúpido. Che, pará, pará. Más respeto que soy tu jefe todavía, ¿ah? ¿Dónde estás? Estoy yendo, pero estaba a pata y estoy buscando un auto acá, ¿entendés? A pata, pero no era que tenías una re nave y tenías ahora un pedazo de chancleta, hijo de mi puta pata sucia. Eh, pero pará, pará, que vos me conociste en chancleta, pero ahora ando en una re nave y te vas a querer matar ahora cuando llegue, porque voy a llegar y la voy a poner a laburar a dos. Dejen de retobarse, loco, dale, pórtense bien. Eh, no, 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 acá hay algo. Sabés que hoy me estaba acordando que no firmamos ningún contrato nosotros, Tito. Y no, si estamos en la calle, ¿qué contrato querés firmar? El único contrato que firmamos es el de nuestra confianza y amor, loco, si nos requeremos nosotros. Ah, mirá, Tito, nosotras estuvimos haciendo un par de trabajitos. Sí, obvio, sexuales, obvio, y me tiene que dar mi parte todavía. Y acordate que yo gano el 90% y ustedes el 10%. No, no, mirá, me parece que hay un par de trabajos que vos no has saltado, entonces me parece que con el trabajo que nosotros hicimos quedamos igual, igual. ¿Igual, igual de qué? La loca vos, dame mi parte, loca, acuérdate que todo lo que tienen ustedes. No, no. Escuchame, escuchame, Jenny. ¿Cuándo las cagué yo? ¿Cuándo las cagué? Creo que es... A ver, eh, siempre. ¿Cómo que siempre? ¿Siempre? ¿Cómo que siempre? Uh, creo que sí siempre. No. Sí, porque no me... No me calculo cómo has conseguido tantas cosas. Yo las encontré, cuando las encontré, ustedes no sabían ni leer ni escribir, sabían chupar y chupar nomás, me van a decir que yo las cago. Vos no sabían ni leer ni escribir ni contar y tampoco chupar, o sea, un inservible. Y eso es verdad, pero ¿para qué? ¿Por el trabajo era ustedes, loco? Pará, tampoco me tiré esa, loco. Yo las ayudé cuando ustedes no tenían nada, nada tenían ustedes, loco. Mirá, nos hemos ayudado por nuestra cuenta, Tito. No, 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 no. Si no era por mí, ustedes no chupaban, no chupaban y si no chupaban no tenían dinero. Y si no tenían dinero, nadie las respetaba. Así que me tenés que agradecí, te tenés que lavar la boca que habla de mi chupi. Mirá, mirá, Tito. Mirá, Tito. Acá hay algo que nosotras tenemos y que vos no tenés. Concha. Neuronas y tetas. Y concha. Pará, 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 pará. Varias cosas que tenemos nosotras que vos no tenés. Así que... Vamos, vamos, contámoslo. Yo estoy yendo ahí al pie, al muelle. Llegamos y hablamos, dale. Vení, vení rápido la concha de tu madre que no tengo todo el tiempo en el mundo. Ya voy, ya voy, ya voy. Y entregá al orto cuando llegue. ¡Ay, estas butas! Ya sabés qué, amigos, me hicieron enojar las butas. Me hicieron re enojar. Yo ahí cuidando la plata de ella y me llaman como una desagradecida. Me la voy a gastar toda, toda me la voy a gastar. Y las butas se van a querer cortar las tetas. Se van a querer cortar las tetillas, boludo. Mirá, ¿este? ¿Te gusta este? ¿O cuál te gusta? ¿Cuál te gusta, eh? Este, este me gusta. ¿Sabés qué? Me gusta este, boludo. Este me gusta. ¿Eh? Este me gusta. Me voy a delirar toda la plata. Uh, no me alcanza. Debe estar re caro este. La concha de tu madre. Bueno. No me hago mal, piola. Bueno, ya fue, loco. A ver, ¿este? No. A ver, ¿este? No. No me la conté, loco. ¿Cuánto plata tengo? No, ya fue, voy con el otro. Bueno, me quise hacer el piola de más, loco. Tampoco tenía tanta plata. Soy un proxeneta, al fin y al cabo, loco. ¿Eh? Dale, no me cagué, juego. Se lo acabo de guardar acá, amigo. 500 lucas tengo, ¿por qué no me deja? Che, igual me está recagando, amigo, la puta madre. La re concha de tu madre. Ah, un palo valía. Pero para, amigo. Ay, Dios mío, la concha de tu madre, boludo. Ah, claro, un millón, vale, amigo. La concha de tu madre. Ahí estaba el otro, el otro auto. Perdiendo tiempo, loco, este. Este, ¿no? Cuatro puertas, pa. Pa. Es que no me alcanza otro, gente. Otro fachero. Ay, la puta madre. Este está bueno. Bueno. Una. Ah, muchas gracias. Pucha a la lora, boludo, ¿cómo me va a desaparecer así? O sea, si lo guardé en el garage y no está Voy a ver el nuevo garage En el garage de al lado Hace magia, ¿listo? Es que no sé cómo se cosa, boludo Pero lo guardé acá, amigo Ahí ya le avisé al bóbulo, igual que me guive uno así, no le hago tan largo ¿Qué decís? Que te pasa un poco de listo adentro Del otro lado del garage El garage de la vuelta, no, no era ahí, si lo guardé acá, gente Acá está, uh, está re facheo Ahora sí, loco Ah, mirá, acá aparecía, boludo Estoy dando la vuelta como un tarado ¿Vos crees vos que no tengo ganzúa tampoco? No dije nada, loco Unía lo vi en Gangster, sí Sí, pero primero voy a Voy a buscar a la guacha Qué buen auto este, boludo ¿Cómo se sacaba el techo? ¿F1 era? ¿F2? No ¿F4? ¿Cómo suena el motor, mamita? Amigo, qué tarde que se hizo No, la concha de tu madre Cuidado, animal Tené 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 Cuidado, animal Me rompió toda la nave, compa Amigo, ¿en qué momento se hicieron la una y media? La puta que me parió No, soy un pelotudo ya ¿Con la H, el techo? No, porque este techo no es descapotable, gente Creo que, o sea, se puede hacer descapotable el auto, pero en túnico Me voy a caer con el auto nuevo, boludo Estoy acá, loco, ¿dónde andan? No te escucho, estoy atrás del restaurante En mi nueva nave Tomándome un puchito Hola ¿Pero qué, papi? A vos no te decía, compa Tomatela porque te meto un tiro, gato, de mierda Que no estoy de humor, ¿eh? Perdona, papi, perdona Que yo solo vengo a verla atardecer Hola, Tito ¿Qué haces, Jenny? ¿Todo bien? Escuchame ¿Qué onda con vos, la concha de tu madre? ¿Cómo es eso de que...? ¿Cómo está tu madre? Ah, mi madre está estupendo, gracias por la pregunta ¿Cómo está tu culo? Digo, tu... ¿Cómo está tu mulo, digo? El que pusiste a vender Ah, bien Ahí anda, facturando Bien ahí, loco Escuchá, se van a dejar el pelotudo y dame vuelta, loco Yo tengo que seguir faturando plata ¿Qué te pensás, que se paga sola esta nave? Eh, mira, Tito Vas a tener que ponerte a trabajar con otras personas Nosotros no estamos más disponibles Ah, para, para, para Dejame adivinar Agarraron un viejo con plata Le va a pagar un viaje a Cancún Se van ahí en yate Le va a regalar un par de carteras a Louis Vuitton Van a hacer un par de esas cosas Y se van a olvidar del que le dio la mano cuando Cuando recién empezaban, digamos Mirá, Tito No, pasamos de cerca a la cabeza, Tito Te alcanza a tapar el pucho ahora Cuando te conocí no te alcanzaba ni para el preservativo, Jessy Viste, viste Viste, pero bueno Las cosas cambian Escuchame Eh, me di cuenta que La sociedad cambió también Ya no buscan Hablar con un negro sucio olor a pata como vos No Buscan hablar con una pelirroja que tenga dos globos Y que me vayan preguntando de quién es el cumpleaños Y por eso, el cumpleaños es mío Si yo me gané a cuatro globos Cuatro globos de oro tengo Soy la gallina de los globos de oro Creo que era así el dicho Me parece que tu tiempo se terminó No, expiró, dirían Dale, Jessy ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás queriendo decir? Sí, te estoy pinchando los globos Mirá Jessy, escuchá Vos me parece que no entendés muy bien Pero vos sabés lo que pasa si te querés salir del negocio ¿Qué pasa? Eh... Tito, escuchame Te recuerdo No soy Jessy Soy Jenny Bueno, pero A partir de ahí Se me chipotea Se me chipotea Vos sabés que yo te requiero Jessy, dale Vamos las paces ¿Sabés qué? Jenny, Jenny, Jenny Bueno, Jenny Escuchá, Jenny Te propongo algo ¿Qué? Ustedes están ganando El 10% y yo el 90, ¿no? Está bien Admito que quizás es un poco ¿Cómo se dice? Abusivo Pero vamos a hacer Algo mucho mejor ¿Qué? 70-30 70 para mí 30 para ustedes Yo soy el que se juega El pellejo en la calle No, 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 no Dale, Jessy Y si ustedes son dos logos Y una burra Y una concha No saben hacer nada más Y unas neuronas Que te hacen mucha falta Hermano Para entender Que nosotras te estamos diciendo Que ya no queremos más nada con vos Y hablando mucho de nosotros ¿Dónde está la puta de tu hermana? Y está haciendo los negocios aparte Porque nosotras estamos armando algo Por fuera de vos Básicamente Ay, me lo decías así en la cara nomás Estamos excluyendo Claro A ver si me entendés Excluyendo Porque viste que por ahí vos no entendés Un par de cosas Escuchá Dejame adivinar Le dieron la revista de Abón Y se están poniendo a vender Abón Y pensan que es una mejor salida, ¿no? Escuchá, Jenny ¿Cuánto pueden ganar con un perfume? Una cremita La Essen No Sí, pero no No estamos haciendo eso Dijimos que no Porque nos dimos cuenta Que podemos hacer más que eso Ay, Jenny No me gustaría Vamos a hacer ¡Promia jefa! Pero decime Por lo menos A ver ¿Qué mierda está flachando ahora? Porque yo sé Cómo va a terminar esto Le va a salir mal el negocio Y van a volver Así van a volver Mirá Oh, Tito Necesitamos Tupar penes Para sobrevivir Necesitamos un trabajo Tito Tito Levantate, pelotudo Dejá de hacer un tremendo espamento al pedo No, Tito Nosotros estamos haciendo algo serio, hermano Serio ¿No ves que estamos acá vestidas seriamente para hacer cosas serias? Sí, con esas dos tetas seriamente no sé qué tan serio es Estoy a punto de pagar este shop al servicio Mirá, Tito Mirá Si querés pagarme me va a tener que pagar el triple Pero ya no estoy haciendo ese tipo de servicio, mi hermano Ah, ¿no? No, no estamos haciendo ese tipo de servicio Y por Cómo dejo que se me vea la teta Es por decisión propia No porque tenga que hacerlo Estoy empoderada Ah, te pusiste el pañuelo verde, pelirroja Eh, puede ser ¿Te acordaste? Puede ser, puedes ¿Sabés qué? Son todas iguales Uno las agarra Le da Plata a cambio de sexo Y cómo te pagan Con traición a cambio de plata, loco Dale No, mirá Mirá Eh, traición no es porque hay un saldo que vos estás Eh, debiéndonos a nosotras Hicimos un par de cuentas ¿Ah, sí? Y nos dimos Decime cuánto es Hicimos un par de cuentas Y nos dimos cuenta No, Juan, mamá Decime cuánto es ¿Cuánto te debo? No, Tito Básicamente nos debes todo, Tito ¿Cómo que todo? Todo lo que tengas Esto no se arregla con números, Tito Todo nos debes Nah Porque vos andabas en patas En patas Andabas ahí haciendo En puta, querrá decir En puta, Jenny En puta Así andaba Cuando llegamos nosotros Así que nos debes absolutamente todo Tenés eso de ahí Nos lo debes Tenés ese puchito que estás ahí Es mío también Básicamente Tomá Yo no soy tacaño, loco Te paso una seca, Jenny Lo que pasa Es que nosotras Estamos tan resentidas Porque no sé si vos sabías Que las mujeres Somos unas resentidas Básicamente Lo que pasa es que Todo esto que vos tenés Te acaba En dos segundos Se te va a acabar ¿Me escuchaste? Escuchame, Jessy Digo, Jenny Digo, Jennifer Digo, no sé Como mierda te llame Yo no voy a joder más ¿Cuánto querés? Decime cuánto querés Si es plata lo arreglamos ¿Qué querés? ¿El auto? Estoy del auto Estoy del auto ¿Qué querés? Una camioneta Tera camioneta Pero no me podés dejar Con el puticlub ahí Que lo abrí ¿Y qué? No hice nada No trabajamos nada Entendimos Me van a dar la Los mafiosos Me van a cortar la chota Jenny Me van a cortar la chota ¿Y sabés qué van a hacer con la chota? Te la van a meter a voy A tu hermana en el orto Jenny Dejámonos Pelotudia Que nos van a matar los dos No, Tito Nosotros tenemos nuestro contacto Aparte de nosotras No nos pueden matar Porque nosotros tenemos Dos pares de teta Que los chabones No quieren dejar de ver En cambio ¿Vos qué tenés? Olor a pata Y la gente ¿Y vos te pensás Que la gente Quiere dejar de oler esto? La gente le encanta Mi olor a pata Jenny Por eso me va Como me va Yo empecé de la nada Con un auto de cartón Y ahora mirá Tengo altas naves Jenny Y vos qué tenés Nada tenés Sin mí no tenés nada Vas Vas a volver A ese auto de cartón Tito Hasta no dejarte En ese auto de cartón Yo no paro ¿Me escuchaste? ¿Sabés qué? Te cortó la rancha Mirá, mirá, mirá Yo iba a ser sincero Loco Yo te iba a venir Te iba a hacer unos negocios Te iba a dar 200 lucas Y te iba a dar un auto ¿Pero sabés qué? Ahora me vas a tener Que chupar los dos huevos Voy la pelotuda De tu hermana Me voy a ir a la mierda Y la próxima vez Que la cruce La concha de tu hermana Tito Te voy a recagar No te pego porque sos mujer No te pego porque sos mujer Y yo le pego a todos Menos a mujeres Te puedo cagar Te puedo pegar todo Pero pegar no ¿Entendés? Mirá, Tito Acá se acaba de declarar La guerra contra las coloradas ¿Me escuchaste? Y todas esas coloradas Que están trabajando para vos Si es que tenés Porque si nosotras nos vamos No te queda nadie Que no Tengo como 5 coloradas Ustedes son una madre del montón ¿Sabés qué? ¿Y dónde está tu hermana? Que venga Que dé la cara también Que dé la cara Ahora la llamo Ya mal hay que dé la cara Pedazo de zorrona Pedazo de zorrona Dios mío Loco Lo que hacen por 2 pesos Cerrá el orto Cerrá el orto Ya van a ver Loco Ya van a ver ¿Qué me va a hacer? ¿Cuál va a ser cativo? ¿Me vas a lavar los platos Hasta matarme? ¿Qué me vas a limpiar la pieza Hasta morir? ¿Qué me vas a hacer? No podés hacerme nada Loco Remachita el tito La voy a buscar A la boluda de mi hermana La anda a buscar A la conchuda esa Seguro que está chupando Una buena vija Sí boluda Estoy acá diciéndole Que no voy a parar Hasta dejarlo de nuevo En la calle Este hijo de puta Dios mío ¿Cómo se olvidan todos Cuando ven un par de pesos? ¡Eh! ¡Para! Te salvás que son mías Y que no te vas a pegar Porque son mías ¿Y el loro quién es? Es nuestro compa Terrible Gil Que vende porro Y no me quiere comprar Ni una pastillita El solete ¿Qué onda con vos Gil? ¿Qué onda? Pa ¿Todo bien? Este chabón Lo viene cagando plata Vos lo que tenés que saber Compa Que si vos estás pasando tiempo Con esa La tarifa aumentó Ahora me tenés que pagar 20 lucas por cabeza No te van a pagar nada No te van a pagar nada No te van a pagar nada En todo caso Nos pagás a nosotras Si es que nosotras queremos No para de rasquetear Los centavos que gana Con nosotras ¿Qué escuchame? No vieron un auto Que yo dejé acá Che Ni cabida le está dando Este chabón Loco ¿Qué onda amigo? No respetá la mujer ¿Eh loco? Estuvimos hablando rato Con... Jenny A Jenny Loco Jenny ¿Vos sabés lo que yo haría por vos? ¿Querés que lo parta? Decime Bueno Katy Jenny Es lo mismo Pará Pará Para que ustedes sepan Que yo todavía soy leal a ustedes Chiflen y le rompo el moño a este gato No nos interesa que le rompa el moño Porque se lo rompo yo Sí Porque así son las cosas Las guachas me dicen Que haga algo Y yo lo hago No es nada personal Perrito Pero vos sabés que un pelo de concha Tira mal que mil palabras Dijo Gandhi Sí, sí Terrible pollera Sí, gato Re contra pollera Así que tocá acá Porque te hago tocá Pedazo de gil de mierda No Pará Dale, tocá Tocá, tocá, tocá Estamos hablando de negocio Por favor Tócate esta Tócate esta, papi Eh, tocate esta, cabrón Te puedo ir para allá Llamo una cosa La concha de tu madre ¿Qué onda con vos? ¿Qué onda con qué? Pedazo de gila Vos y tu hermana Son alta desagradecida Todo le di, loco Todo le di Desagradecida Le di todo Me decís que tenés zapatillas Gracias a nosotros Pedazo de forro ¿Y ustedes qué tienen? Ese gorrito Esas dos paredes de teta ¿Quién se lo mandó a pagar? Papi Se lo mandó a pagar Papi No la pagamos antes No la pagamos antes No la pagamos antes Si no tuviese ganado ni un peso Pero Vamos a Vamos a hacer una cosa Vamos a hablar de algo Sí, eh, gato Tomatela porque te arranco a los tiros, gato Me chupa la pija que tengo en el pie, eh Tomatela, gato Ostuna me llamo, gato Tito Calderón Tito Calderón se llama No hagas negocios con él Que es terrible chanta Cualquier cosa lo haces con vosotros No me limpie No me ensució la imagen Y vos, gato, dale Tomatela, gato Y le mierda Lo mataste Lo dejaste inconsciente, Tito ¿Y ustedes cómo van a laburar? A vos te parece, Tito Eh, Dirty Lifetime, Doggy ¿Sos vos? Sacale Sacale una foto y escrachale Escuchá, Doggy Escuchá, Doggy Vení ¿Vos podés creer que estas dos butas ahora se me quieren venir a revelar y saben que sin mí no eran nada, loco? Chicas, ustedes no se le pueden revelar al jefe de la ciudad No sean boludas, arrodillense y ahora lo que tienen que hacer No, no, no Señor, está bien Correte, correte, amigo Mirá, escuchame, Jenny, escuchame Vos viste lo que acabo de hacer Lo dormí de un cajetazo De un cajetazo Cerrá el horno y tomatela porque te apuñalo la concha de tu madre No está el horno pa' vos No está el horno pa' vos, Gil Tomatela, tomatela Tomatela Escuchá, Jenny, vení para acá Escuchá, Jenny Vos viste lo que acabo de hacer yo Haced de cuenta que vos laburás y no tenés alguien como yo que te defienda Ni vos ni tu hermana Sabés lo que pasaría Si me está cayendo el mundo, Jenny No me podés decir que te vas ahí Sabés lo que pasa, mi corazón de melocotón Es que nosotras nos vamos a defender solas Y aunque no creas Hay mucha gente que hicimos contacto pa' que esté de nuestro lado Che, compa ¿Pagaste la entrada pa'l Sino o no? Por la buena no entendés, ¿no? ¿Qué te pasa vos? No, no No Llévatelo, Dirty Doggy Lifestyle Llévatelo, amigo Llévatelo Tito Cuatro veces la viste a este Gil Y ustedes saben que ustedes pueden tener el mismo destino, loco Así que si me llevan a cagar ya van a ver lo que les va a pasar Ah, lo amenazaste Che, jefe, lo tiró al nada con los pescados Sí, tiró al nada con los peces No, no, no Llévalo, llévalo al médico Llévalo al médico Ya vas a ver, Tito Dejalo ahí en la puerta No, no llévalo a los pescados Pero los pescados tienen hambre, jefe Llévalo a donde quiera, Dirty Money Lifestyle Dog ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que dijiste, Tito? Dijo lo que escucharon todos en ese video Este señor anda amenazando a las chicas ¿Qué es lo que dijiste recién, Tito? Dijo que no íbamos a tener el mismo destino que ese pobre hombre que acaba de matar Y sí, loco Toda la gente del Facebook Para toda la gente del Facebook que se hagan los piolas Estas dos gilas le voy a pinchar a goma, loco Porque yo le di todo Me levanté re loco hoy, eh ¿Qué nos diste? ¿Qué nos diste? Si toda la plata que tenés es gracias a nosotras A nuestro trabajo, a nuestro sudor y a nuestro cuerpo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tu hermana? ¿Qué haces con mi auto nuevo, loco? ¿Cero KM está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me roba el auto, loco? ¡No! ¡Me lo rayaste, loco! ¡No! ¡No! ¡No me lo tirá al agua! ¡No me lo tirá al agua! ¡Ah! ¡No, no! ¡No se te ocurra! ¡Ah! ¡Salí, Tito! ¡Salí! ¡Perdón! ¡No queremos hacer esa cosa! Pero si ya le pedí perdón a tu hermana Pero ¿saben qué, loco? Si ustedes quieren guerra, guerra van a tener, loco Bajate en mi auto ¡No las quiero ver acá, loco! ¡No las quiero ver acá! Me recalenté, bajate Bajate porque te quemo Bajate porque te quemo Bajate ya del auto, loco Bajate del auto Entre nosotros dos Ya murió todo ¿Me escuchaste? Murió todo Que no te vuelva a cruzar Pedazo de puta De mierda Ni a vos ni a tu hermana Ni a ninguna de lados Y vos que grabá Y vos que grabá, loco Dejá de grabar, loco La próxima vez que la cruce Recen 50.000 Padre nuestro, loco Porque murió toda la mitad Y la plata que yo le bebía Ya fue Me la re quedo Me la ve a re delirán droga Hoy con mi amigo el Dirty Doggy Listo Tito, está todo grabado Tito, te voy a ver en el tribunal Con esto Tito Ya vas a ver Sí, sí Váyanse a la mierda Nadie para el Tito Calderón Nadie ni nada Ninguna puta Dirty, Moni Vamos, Dirty Vamos, no importa Mételo al auto Mételo al auto Mirá, mirá como se encuentran Un auto Tito que no querés Cifra la Si la patia Toma Escuchame, colorada Sos pollo Subiste, subiste Dirty Ahí está En el baúl Subiste en el baúl Voy A ver Ahí Ahí está Tuqui Está Listo, nos fuimos Está cómodo, compa De verdad es cómodo A mí no le das pedo Bárbaro Pero no pasa nada ¡Eh! Son repollo, colorada Se van a arrepentir La concha de tu hermana Se van a arrepentir, colorada Vanga de amiga de la gorra Gilas de mierda ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a lavar los platos Hasta dejarme inconsciente? Dale, tomatela Colorada de mierda Anda, esperate el culo Esperate el culo, boludo Son re gilas las guachas, amigo Mirá vos, uno que lea todo Amigo Todo le da Le quería ofrecer vida Salud, dinero, amor Y no quieren nada Mirá vos, ahora toda la plata Que la tengo Sabés cómo me la voy a delirar, amigo Sí, olvidate Igual está re enamorada Yo ya me di cuenta Es un amor-odio ahí Mafioso, vos sabés Y este fiambre ¿Y este fiambre qué hacemos, amigo? Lo dejamos ahí que lo atiendan, boludo Que le corté la panza, amigo Pero me hizo re encascada Cuatro veces Le dije, amigo Tomatela que estoy re encascado Porque estas guachas Me están re traicionando Y el chão venía Paraba la oreja Paraba la oreja Y bueno, amigo ¿Me rentas qué? No, de que si no entiendes Y eso que Y si me avisá, una, dos Y no entiendes, Dirty Pero ya fue ¿Sabés lo que me da bronca? Dirty Money Lifestyle Dog ¿Sabés lo que me da bronca? Dímelo, Dikki Dog Dikki Dog Que yo tenía todo el putero re listo, amigo Ya venía reclutando a todas las pelis rojas Y ahora estas dos se me bajan ¿Qué mierda hago ahora, amigo? ¿Qué mierda hago? Tranquilo Para mí las vas a convencer Esto fue el delicio Vamos a ver, vamos a ver ¿Ahora qué me estás llamando? Sí, vas a ver que sí Te van a extrañar ¿Qué haces, Beto? ¿Qué haces? No estoy de humor, Beto ¿Qué pasó? Oíme, tengo un problema bárbaro ¿Qué pasó? Dale, decime porque estoy re cascado Si es algo de tiro voy ya, loco No, no Me contactaron los de más arriba ¿Y? Me dijeron que estuvieron investigando Y que no hubo ni una puta en el lugar Y no, amigo De eso te quería hablar, Beto ¿Dónde estás? Estoy en mi casa Estoy llamando al Dirty Money Lifestyle Dog, Tito Estoy en mi casa Está re escuchar, amigo Escuchá, pasame tu pin Que antes de la tormenta voy Te cuento la secuencia, amigo Pero me quiero rematar, amigo Venite, venite Porque es de vida o muerte esto, me parece ¿Cómo era tu paso? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó acá? 4, 3, 2, amigo Ahí te mando, che Músculo X Dirty Money Ah, la puta madre, ahí está ¿No? No, 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 no ¿A dónde va? Pasame pin Ahí está, a ver este Sácalo, a este Ahí está Pa' que aprenda, este No se tiene que meter conmigo Loco Atiéndalo, doctor Que este tremendo salchipapa, loco Se metió con el equivocado Atiéndamelo Que loco Se repudrió allá No sé, amigo Pero te encontré ahí retirado En el pier, amigo Fijate Porque parece que estaba metiéndote Donde no tenía que meterte, loco Pero te traje acá Re de onda, ¿sabés? Gracias, loco ¿Cómo es tu nombre? Muchas gracias, loco El Tito, amigo El Tito Calderón, amigo ¿Sabés qué es? ¿Sabés qué te pasó? Te voy a decir la justa, amigo Vos estabas allá en el pier Y dos pelirrojas de mierda ¿Sabés lo que hicieron? Te vieron ahí Te quisieron engatusar Te quisieron robar la plata Te quisieron hacer una tramoya Pero sabés qué pasó Vos sos más inteligente, amigo Entonces vos no la dejaste Que lo hagas Pero claro En la que se dieron cuenta Que vos eras más inteligente Te pegaron un batazo Y una apuñalada, hermano Son re sucias las guachas Sí, amigo ¿Vos las viste? Yo las vi, amigo Eran dos hermanas Dos hermanas eran Con las tetas bien gol Alta goma tenían, amigo Yo que vos Tomo rienda sobre el asunto, amigo Escuchá Gracias, Tito Gracias Me salvaste la vida, querido Está bien, amigo No hay de qué Pero tenés cuidado Con esas dos arpías Que son unas malagradecidas, compa Nos vemos, amigo Que ande bien Usadelo Vamos, Dirty, moni Listo Nos refuimos, dale, compa Vamos a reventar la cabeza Viene ahí que justo estabas allá, Dirty Escuchame Sí, loco Porque si se pica Vos sabés que estar ahí En la espalda Cubriendo Hoy lo vi a tu primo ¿Lo viste a tu primo? Sí, lo vi Tuve con él Pero se le llevó la gorra, compa Yo me pude escapar de pedo ¡Loco! Hay que ir a recatarlo un día de esto, loco ¿Dónde está encerrado? ¡Uh! Está en la concha la lora Albeto Primo La concha es su madre ¿Pero qué? ¿Está el primo? No Me quedó con ti Pero no sabés Tuve un día de mierda Hoy Dirty Money Me quiero rematar, amigo Y la puta La puta, amigo La puta, boludo Se olvidan de lo que me hace por ella Quieren plata ¿Qué van a querer, compa? Y si vos estás forrado en palata ¿Por qué no le das plata? Sí, pero porque El negocio lo hago yo, compa Ellas firmaron Bueno, no firmaron nada Pero de palabra me dijeron Que había un 90-10 Ella 10, yo 90, amigo Y bueno Y bueno ¿Por qué no aquí hicieron acceder? ¿Qué les pasa? Sí, porque ahora están Con aire de diva ¿Viste cómo son las guachas? Se hacen la goma, boludo Y piensan que ya está Están rehechas, boludo Seguro conocieron a un chabón Que la lleva un árabe, boludo Habrán conocido Ves, acá falta tu primo La secuestramos las dos Y le decimos que tienen que hacer caso, loco Hagan caso Olvidate, amigo Para mí es esa secuencia, boludo Si vos sabés lo que me tira la Jenny, compa Mentira que me va a denunciar Tirame la boca ¿Qué te va a denunciar? Esa guacha está re enamorada de vos ¿Qué te va a denunciar? Vos estás loco, compa Eso es amor-odio, compa Del amor al odio hay un solo paso Vos sabés que del amor al odio hay un solo paso Y del odio al paso hay un turreo Olvidate, amigo Nunca mejor dicho De mi buen amigo Dirty money lifestyle dog styla Doggy dog Doggy dog Ahí está Uy, buen cartelito ese Yo creo que llego No, ahora estoy yendo a lo del Beto Para contarle la secuencia, compa Que mi socio el Beto Che, ¿qué pasó con el ruso del otro día Que nos cagamos a tiros? ¿Fue todo traición o qué onda? No, al final la mejor, boludo Pero el ruso es un boludo Lo tomaron de gil Los supuestos enemigos, boludo Y nos agarró la gorra No, la peor, boludo El ruso ese está re quebrado Está re quebré este el ruso, loco Che, y me dijeron que estaba mi primo, loco Mi primo del Japo Yo todavía no lo vi Ah, sí Yo le digo primo a todo En realidad no es mi primo Ah, no es tu primo? No, no es mi primo Pero yo le digo primo a todo Pero él me dijo que cosa que te conocía Porque él te vendía los coches importados japonés ¿El chino ese? No, el chino ese me salvó la vida, loco Por eso yo le debo la mía, entende? Ah, está bien, está bien Es como la ley de la calle Porque esos son códigos, loco Cuando te salva la vida Tenés que salvarla, loco Y así Y sí, compa Maval Me joteó Tulis Te amo, mi amor Estos re capas roleando, boludo Hoy la Tulis se prendió un pucho en la charla Estaba re pilla, boludo Alta capa Todo lo que hace lo aprende rápido la hija de puta Sabes que ahora es Tulis y yo Y te hago el amor, ¿no? ¿Qué haces Beto? ¿Qué haces Beto? Vamos a ver a quien vino ¿Cómo andan muchachos? ¿Qué haces Rosito? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Qué haces Rosito? ¿Qué plomero este? ¿Cómo estás brother? Upa, upa, upa Amigo, ¿sabés que se me tapó el caño, boludo? ¿Vos podés destaparlo, boludo? Que te veo ahí con los guantes Sí, sí, tengo para destapar Yo me dedico a eso Soy plomero matriculado La concha puta de tu hermana Mirá cómo mueve ahí la gamba, loco ¿Qué onda con este, compa? Bien ahí, amigo Muy buen movimiento de pelvis ¿Todo bien, amigo, vos? Todo tranquilo, querido ¿Pero por qué me insultaste recién, amigo? Si estás toda la mejor Yo recién te conozco, amigo No me voy a insultar Si yo no te conozco a vos Se me caen las palabras No me hace de malo Chupame los huevos No, es un montón Tranquilo, chacho Tranquilo Ok, tiene un problemita Se nota Me cae bien el viejo Es un problemita Es mi amigo, es chacho Está bien, loco Si me permiten Voy dos segundos a hablar con el Beto Que tengo un asunto ahí Vení, Beto Vení, tenedir timoni Ah, Beto ¿Se puede fumar acá adentro, no, Beto? Sí, sí, mandale No, pará que me tome un traguito Ya fumo una van ¿Tenemos? Te doy, si no Ah, tranqui, tranqui Ahí lo tengo Ahí lo agar Escuchá, Beto Tengo una pésima noticia Che, qué lindo cuadro La puta madre ¿Qué me vas a decir? Esperá Tengo una noticia mala Y una buena ¿Cuál quieres primero? Esperá que no mandan los parlantes Está bien, loco ¿Quieres un trago, Dirty? Ahí está Perdón Ahí agarro, yo agarro No te preocupes, jefe Yo agarro Dale, compa ¿Cómo fue, loco? ¿Qué pasó? Escucha, compañero ¿Cuál queda de primero? ¿La buena o la mala? La mala Bueno, compa La mala Es la siguiente ¿Viste que la otra vez Nos juntamos con los mafiosos eso? Sí Que le pedimos un préstamo Para abrir el Puticlub Y que nos amenazaron Porque ya antes No había cumplido una tarea Y no sé qué Sí Bueno Lo que pasó es lo siguiente Las dos putas de mierda Las dos pelirrojas ¿Viste? Las coloradas Las jefas de las butas Como quien dice Sí ¿Sabés qué pasó, compa? Me acaban de llamar por teléfono Que ahora se empoderaron, boludo Se pusieron el pañuelo verde ¿Puedes creer vos, Beto? Y dicen que ahora Ellas pueden hacer todo solos Sí Que pueden hacer todo solas Que no me necesitan Que no les cerraba el contrato 90-10 Que yo le estaba ofreciendo Que yo me estaba delirando toda la plata Y sabés que tienen razón, compa Pero bueno Ella lo decidieron, loco Yo la saqué La saqué Lo más recóndito, ¿entendés? Y ahora sí me lo pagan, compa ¿Y sabés qué me dijeron? Que me quieren demandar, Beto ¿Qué me van a demandar? ¿Cómo demandar? Igual tranquilo Que yo ya tomé rienda, compa Ya le dije En la que a usted se le ocurre algo Y saqué el fierro Y la apunté Y la amenacé Vino un chabón a querer defender Y lo apuñalé O sea, vos sabés Me saqué de quicio, Beto ¿Qué te puedo decir? Sí, pero ¿Y qué vamos a hacer con el pute? Y no sé, compa Hay que buscar a otra chica No sé Pasa que la pota Que no sé Si es una cosita en capa Como la pelirroja, Beto Y la rubia La policía, compañero Sí, pero Policía Esa, compa Y además estaba como Muy sedienta de vija Esa, ¿viste? Sí, por eso lo digo Estaba muy sedienta de vija Se te hizo la del koala, loco Sí Muy regalada Esa la tengo que vender barato ¿Entendés? Pero escuchá, Beto No te dije la No te dije la mala Ah, sí, la mala era esa No, esa era la buena, Beto Imaginate ¿Eh? Esa era la buena No querés saber lo que es la mala ¿Qué es la mala? La mala es que todo esto Que te acabo de decir Está grabado Y lo subieron a sus redes sociales Las muy butas Así que estoy hasta la pija Dijeron que me van a mandar Una carta de documento Que me van a llevar al juzgado Que no sé qué Yo la amenacé de muerte igual Pero bueno La canada que está todo en video Compa Y ahora si yo la llevo a matar La llevo a secuestrar A apuñalar Lo que sea Ya está el video mío Diciendo eso ¿Entendés? Y vos sabés que si caigo yo Te van a investigar vos Van a investigar De Timoney Lifestyle Doga, mi artista ¿Entendés? Y qué sé yo, compa Corré nula ¿Qué opinás Beto? Necesito consejo De un viejo taxista Como vos Que yo ya ¿Qué poronga vamos a hacer Con la mafia? Es la pregunta Porque algo le tenemos que dar Y vos sabés que la mafia Por más que excusa Que le metamos A ellos le chupan la pija Y quieren la plata Beto ¿Qué mierda vamos a hacer? En principio Nos quita Urgente Mirá Lo único que me quedó Del préstamo Son 500 lucas Que tengo en el banco Beto Pero me prestaron Como dos ¿Cuánto le debemos? Y Como cuatro palos Le debemos Compañero ¿Cómo? Y si abrimos Todo un pute Boludo Y Qué sé yo La plata De la droga Compa No sé si lleguemos Cuatro Putos palos Le debemos Compa ¿Estás hablando en serio? Sí Beto ¿Tengo yo? ¿Cuánto? 60 lucas Listo Beto Nos faltan 3.940.979.248.402 Dividido 3 al cuadrado Ubicación 2 4401 El perro Posición 1 Sí Yo pensé lo mismo Y sí viejo Te lo hablo en idioma Quiñela Vos sabés que yo no fui a la escuela No sé contá Compa Pero debes un montón Lo que nos falta Si vos tenés 60 lucas Puedes llegar a tener 88 8-0-8-0-8 Ubicación Vamos a romper el orto Tito No sé qué hacés Compa No sé qué hacés La verdad Hay que secuestrar Hay que traer a la fuerza acá Y que lo conozcan a Beto Y Beto la va a convencer A las dos coloradas Para mí es eso Tito Oíme Tengo una idea ¿Qué pasa? Decime tu idea Beto Cayó mi primo Compa Resultó la gorra Primo Uh Pará No El primo está recortado No me apuntea No me apuntea A ver primo Uh Le tocaste el gusto al viejo Primo Viene ahí El azul La manito La manito Le estoy viendo la manito Tomate una de esas Beto Que da joya Oh Sí Beto Tomate una de esas Que son muy buena calidad Los pibes tienen la mejor Ahora voy a probar Oíme Tito ¿Te parece buena buena idea? ¿Qué? Organicemos una pelea de boceo Arreglada Y ganemos guita de apuesta Y se la devolvemos Olvidate Es esa mima El rojo El ruso tiene que pelear El ruso tiene que pelear Es de alta estrella Lo juego fuerte El ruso El ruso Como la pelea este De Stason contra el ruso Pero acá lo tenés Mirá ¿Cómo baila este? Me encanta loco Es una locura A ver Tirate el paso Mirá Oh Oh Está actualizado Viejo Muy bueno Listo En estos días Realizamos esto ¿Te parece bien? Dale Vamos a organizar esas peleas Entonces para poder Sacar un poco de guita A ver si nos perdonan Los hijos de puta Eso Cuatro palos Para devolverle la guita Cuatro palos Y no te olvides De las butas Hay que hacer algo Con esas butas Porque si no Me van a remeter Una denuncia Yo voy a tratar De cogerme A la puta Que me gustaba a mi A ver si saco algo De info Tratá Compa Yo confío en vos A muerte Beto Fijate si podés sacar Algo de info A la buta Esa Mañana voy a intentar Garcharme a esa puta Perfecto Viejo Pero bueno Esas son las nuevas Loco Y ustedes Hay algo nuevo Para contar Cómo estuvo el día Hoy loco A Matías le cortaron Los dedos ¿Y dónde está Matías? Eh primo Acá Acá Tito ¿Qué onda primo? Ando con ganas De tirar unos tiros Primo Perdona ¿A quién le damos? ¿No querés por el peinbol? Y fue Nos re damos Primo Olvidate Yo contra vos Primo Contamos hasta tres Vení primo Yo contra vos Antes 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 De que se Pude la tormenta Primo Como en el potrero Como en el potrero Disparo a disparo Gato Dale No 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 Que se demalla Le damos Lo reanimado Dale ¿A dónde es bueno? ¿A dónde es bueno? ¿A dónde es bueno muchachos? Yo te diría adelante En el estacionamiento Ahí está Vamos Vamos al estacionamiento Dale que Se está por vino La tormenta Nos quedan tres minutos Dale Oh está lloviendo Dale loco Dale 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 primo Dale primo Eh Contamos Contata hasta seis Nos ponemos de espalda Contata seis Cubrite Y la hacemos Primo Dale Yo corro para Yo corro para allá Dale dale Pará vos para el otro lado No Vos para atrás Bueno Dale 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 No No tenía bala Yo tenía la capoche Y no tenía bala A ver si te salvan los jueces ahora Puto Te vengaste Por lo de la brilla Primo A ver si me da en réplica ahora Una más Una más Yo no quiero ver al Beto Con un arma Loco Nunca lo veo al Beto Tomá Beto Tomá Beto ¿Dónde está Beto? Dale Dale Yo tengo Acá Le damos Le damos Necesito ver al Beto Tirando un disparo Tomá Beto Tomá A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dale Beto Dale Beto Que el perro pierde el coso 4-4-7 El perro pierde la maña Pero no es el coso ¿A quién se la pongo? A el Ricky El Ricky Juale al Beto Juale al Beto Cuidado 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 Tanto que nos tierra antes Yo creo que esto no termina Dale, 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 dale Dale, dale A la mierda el Beto El Beto pierde la maña Pero no el coso El Beto pierde la maña El Beto Quiero la cintura Uy, socón La concha Beto está muy fino El Beto no pierde la maña Pero no el coso Tomá, pará Tito, tomá Tomá Le vamos a lastimar a alguien Pásame la Pásame la Ahí está Viste, Beto Que pasan los años No perdiste la maña Eh, Beto, sos un peligro Con el arma Bueno, ¿Quién contra mí? La última, loco Dale, que queda un minuto Dale a Rodriguito Tomá, Rodriguito Tomá Tomá, Rodriguito Listo, Rodriguito Contamos hasta 6 No pude jugar Miráme que no la tengo ¿No te la dio? Buenas No, no me dieron nada Tengo esto, mirá Uh, no te la puedo girar Tomá, tomá Tomá ¿Te llevó? Sí, ahí sí Ya tiene bala Sí, tiene bala Sí, tiene Sí, tiene Eh, Ricky Jugale al Rodriguito No tengo arma Ricky Jugale al Rodriguito Yo la pelo también Se repica Ricky Jugale vos Dirti, money Sí, igual Me tengo que ir al hospital Porque estoy medio lastimado Vos tenés caramelo Ricky Dale, juegue Jueguen Pero si estoy viendo No me hablan Ricky Ricky Ahí te vi unos caramelos Rodri Ahí está, amigo Te vi un caramelito Antes de la pelea Gracias, gracias Eh, date vuelta Ricky Dale Caminan 5 pasos Sí, sí, señor En Argentina La gente está un poco loca Ahí va Mirá el viejo Mirá Pum Pum Mirá como reparte balazo Uy, a la mierda A la mierda Nooooo Nooooo No, Rodri Jajajaja 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 Buena Buena Bueno, bueno, bueno Bueno, ya, se viene la tormenta, muchachos Nos vemos mañana Se viene la tormenta, gente Hasta mañana, chicos No hayan que estres Chau, loco, güey, se No va a quedar otra Vení, vamos Vámonos Vámonos a la estación Chacha Rodri Dale, vámonos Eh, cerramos hojitas ya la estación Vamos Che, decíle a quien si no quiere Tranquilo, yo me meto acá atrás Uh, está cerrado Bueno, ya fue Uh, mal ahí, boludo Está cerrado, boludo Sí, no, ya fue Bueno, está por ahí Uh, se viene la tormenta Se viene, loco Se viene Nos vemos, compá Nos vemos, compá La, la, la Está ahí toquí Buah, gente Lo he re metido, hijos de puta No se pueden quejar, eh Le metí duro y parejo Duro, duro y parejo, amigo Desde las 7 de la tarde Bien ahí, boludo Siete horitas, boludo Estuvo re pioles, vale ¿Y qué onda? Vos decís que alguien sigue streameando Y los pibes dicen